... Ellos son Silo y Miriam, ambos ya tienen más de 90 años, viven en Cerro Navi en una pequeña casa y cada día se les hace más difícil sobrevivir, en especial en estos tiempos de coronavirus. Para almorzar solo tienen pan y té, todos los días. Yo les decía, no tenemos plata para el pan, oye, ¿qué vamos a hacer? Porque tomar puro café en la mañana no alimenta. Hoy vamos en su ayuda, pero para eso contamos con todos. También contaremos la historia de Gabriel que vive en La Pintana y que con su propio esfuerzo tiene un refugio para animales maltratados con casi 600 mascotas. El COVID-19 les impide ir en busca de alimentos para sus animales porque dos de sus hijos tienen problemas respiratorios y son población de riesgo. ¿Están dispuestos a salir? ¿Ir a pedir a cazar? Puerta a puerta, casa por casa si es necesario, para que a ellos no les falte la comida. Hoy, junto a ti, iremos en su ayuda. Y nosotros también iremos en tu ayuda porque tenemos más vitrina de emprendedores, nuevas ofertas de trabajo en diferentes puntos de Chile. Juntos lo vamos a lograr, juntos, porque aquí somos todos. Y estamos felices de recibirlos en nuestra casa una vez más martes 14 de abril ya. 17 horas con 31 minutos y comenzamos esta segunda edición, segundo capítulo de Aquí Somos Todos. Estamos felices, tenemos desafíos importantes. Tenemos que ayudar a resolver estos pequeños grandes problemas de dos familias. Estos abuelitos que viven solos y que están a punta de pan y té. Y tenemos este otro caso, un refugio animal. Están nuestros activadores, está nuestro panelista, están todos. Y está usted también, porque aquí somos todos. Ya. Vamos a irnos al tiro con las historias. No sin antes saludar Bárbara Canepa. Bienvenida de nuevo David Cornejo, nuestro abogado, nuestra médica internista. Natalia Enrique es listo, dispuesto para recibir sus videos, sus preguntas, sus comentarios también. Bien, están los GC apareciendo, están nuestras redes sociales activas. Oye, estamos tan contentos. Ayer fuimos trending topic, los comentarios fueron buenos, fueron positivos. Tenemos que mejorar varias cosas. Sí, obvio, nos hacemos cargo de eso. Pero atención, porque seguimos con nuestras ofertas laborales también y se las vamos a estar contando. Vamos a abrir las ventanas. Se abren las ventanas y aparece la luz. Max Collao. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querida Ángeles? Efectivamente, lo decías antes de empezar el programa. Ha sido muy difícil para estos adultos mayores acá en la comuna de Cerro Navia. Y tenía un datito, súper importante, que te quiero compartir con Camila Bucarey, nuestra periodista. Los adultos mayores superan los 2.800.000 personas. Y muchos de ellos viven en condiciones no dignas, como el de Silo y de la señora Miriam, que está acá junto a nosotros, Ángeles. Te escucho. Sí, queremos conocer su historia, queremos conocer a esta pareja de más de 90 años. ¿Te parece que revisemos de inmediato la nota? Por favor, adelante. Vamos. Los bracitos puros huesos. ¿Te ayudaba? Porque a veces no teníamos plata para el pan y yo le decía, no teníamos plata para el pan. Oye, ¿qué vamos a hacer? Porque tomar puro café en la mañana no alimenta. Ellos no tenían comida. No había nada para comer. En los muebles de cocina habían ratones solamente. No había nada más. El lavaplatos es imposible. No tenía losa. El refrigerador también está malo. Miriam y Silo son el vivo ejemplo de lo desamparados que pueden llegar a vivir los adultos mayores en nuestro país. No tienen para comprar ropa ni artículos de aseo. Muchos días no tienen para comer. Tampoco para pagarse el pasaje micro para ir al consultorio cuando están enfermos. Llevan varias décadas juntos. Miriam dice que ya perdió la cuenta. Se conocieron mayores. Ambos venían de relaciones fracasadas. ¿Y cómo la conquistó? No es que los conocimos en el campo igual. Y después el del campo se vino acá. Y ahí me encontró ahí. Yo estaba sola también. O sea, el marido que se casó conmigo era alcohólico. Y uno dejaba un 20 para comer. Y yo pasé mucha hambre, mucha angustia, mucha pena. El amor de Silo le permitió sanar sus heridas. Ella hoy retribuye eso con cuidados abnegados ahora que él está enfermo. La ayuda médica no llega, derechamente. O llega un día después o una semana después. Y bueno, acá el caso es serio por el abuelito. Tiene descompensaciones súper seguido. Entonces tenemos que tratar de tener lo más rápido posible la atención médica y no es así. Viven con cero pesos. La pensión de Silo se acabó y no tiene la capacidad física ni el tiempo para poder gestionar una pensión básica solidaria. Miriam tiene principio de demencia senil. Los trámites simplemente los superan. La abuelita tiene demencia senil. El abuelito tiene problemas en su presión, problemas de mareo, infección urinaria y en sus pulmones que todavía no son tratados. Con el coronavirus la situación se hace aún más compleja. No pueden salir para no arriesgarse. Así, todos los días almuerzan pan y té que les regalan sus vecinos. La ayuda que llega del municipio, digamos, es nula. O sea, se ve reflejada en la casa. Ellos no reciben la caja de mercadería. Reciben un paquete de pañales al mes que trae ocho pañales, que no sirve de nada, ocho pañales. Don Silo no tiene pensión. A él se le acabaron los fondos de su pensión y hay que hacer la tramitación para que tenga la pensión solidaria. Su sueldo de jardinero nunca les alcanzó para ahorrar y hoy deben sobrevivir de la caridad. El único sustento con el que pueden contar es el amor que se tienen uno al otro. No entiendo, Ángeles, una cosa que me da rabia es que los abuelitos de los adultos mayores de nuestro país vivan en estas condiciones. Es totalmente injusto porque se han sacado la mugre toda una vida para terminar así de la caridad de los vecinos cuando no debería ser de esa manera, sino que todo, pero todo lo contrario. Camila Díaz es una vecina del sector que se encarga siempre de tenerlos muy bien a estos abuelitos. Bueno, hace ella lo que puede, ¿ah? Ven para acá, para adelante. Rita, dígame, hábleme, porque si usted... Eso, hábleme, hábleme. Gracias, querido. Cuénteme una cosa. Te da pena a tus vecinos, por eso también tú los estás ayudando, estás haciendo hasta lo imposible, ¿no? Sí, exacto. Me da pena, me da pena verlos así, me da pena verlos en estas condiciones, como dijiste tú, viviendo de caridad, cuando no deberían estar así. Tú, el día a día, ¿cómo es el día a día con ellos? Porque tú los vienes a ver. ¿Usted, por ejemplo, hoy día almorzó? Sí, pero un poquito. ¿Y qué le dio esa comida? ¿Era de ayer, de hoy día, que la trajeron? Era de ayer, el que sobró de ayer. ¿Y qué almorzó? Eran tallarines con carnecita, un poquito de carne. ¿Y eso le lo trajeron a usted, los vecinos? Esto, sí. ¿Y de repente cuando no hay, lo que hablábamos en la nota, hay que comer pan con té? El pan con té nomás, pues, eso comimos cuando no hay, porque ya no, yo, mi pensión me la quitaron y él también ya no tiene. Bueno, la pensión, la pensión se la dan a la señora Miriam y don Silo, se acabó su pensión, pero no tiene la pensión básica solidaria, entonces imagínate, ustedes están escuchando ahí en el estudio lo que relata Miriam, es increíble, es increíble, Camila. Exacto, es increíble que ellos pasen tanto tiempo sin dinero, porque cuando yo los encontré, acá en su casa no había comida, no había higiene tampoco, habían animales muertos dentro de la casa, y eso no es solamente un abandono familiar, sino que también un abandono del municipio, del gobierno, porque son los encargados de ver estos casos, casos que yo siempre se los doy a conocer a estas entidades, digamos. Yo quiero, Seba, nuestro querido camarógrafo, muéstranos un poco las condiciones que viven estos adultos mayores, me carga decir adultos mayores, lo lamento, son abuelitos para mí. Esa es, por ejemplo, lo que está mostrando acá Sebastián, es su cocina, Ángeles, así está su cocina. Esta es la tetera, imagínate, yo creo que acá ni siquiera cocinan, obviamente, por eso lo ayudan los vecinos. Ángeles, te doy al tiro al pase, dame un segundito. Vamos para este lado, mira, acá, donde ellos me imagino que pueden hacer algo, algún cocinar, no lo pueden hacer claramente, no están en condiciones, esto es una especie de refri, pero es de madera, obviamente no sirve para nada, está todo cochino, todo lleno de tierra. No, la verdad, es complejo, necesitamos, estamos contra el tiempo, Ángeles, te estoy escuchando. Max, no, es que, bueno, primero, gracias por traernos esta historia porque es una realidad en Chile. O sea, lamentablemente, hay muchas personas a esta edad, sobre los 90 años, que están solos y están abandonados. Y lo que dice Camila, hay que hacer eco de eso también, esto es responsabilidad del Estado, de las autoridades, de los municipios y de nosotros como sociedad, o sea, no podemos quedar indiferentes a una situación como esta. Y hoy día estamos graficando en Silo, en Miriam, una realidad de tantos. Entonces, preguntarle si puede, no sé si Camila nos escucha o no, pero preguntarle a ella, habló con el municipio de Cerro Navia, qué le dijeron, cuáles son las gestiones que se han hecho, ¿por qué no llega la asistencia que se necesita? Yo le repito, ¿qué pasa con las autoridades? ¿Han venido, no han venido? Háblanos, Camila. Bueno, las autoridades sí han venido, se han hecho presentes, con compromisos que no han cumplido hasta la fecha. ¿Como cuáles? Como por ejemplo la desratización de esta casa. Aquí está lleno de ratones. Los muebles tienen ratones, la cama tiene ratones. Te abro, mira. No se puede vivir así con ese alimento ya inservible, pero está todo lleno, está todo muy cochino. Esto estaba peor antes, este es un mueble nuevo, el de antes estaba peor. Pero Camila, ¿cómo es posible? Es que no entiendo, no me puede caber en la cabeza. Está bien, gracias a Dios, yo insisto, ayer lo dije, soy creyente. Si tú no estás, entonces, ¿qué pasa con los abuelitos? ¿Qué pasa con ellos? Si yo no estoy, ¿qué pasa con ellos? ¿Me entiendes? Acá no viene la municipalidad. Supuestamente iban a venir a hacer un trabajo de limpieza, de desratización, de mejoras de su vivienda. Y a la fecha no han venido. Hace unos días llovió, se les mojó toda la pieza por ahí, ¿pueden ver? Don Silo, señora Miriam, voy a recorrer un poquito ya, con todo su permiso. Mira, por ejemplo, esta es una puerta, es difícil para los abuelitos que tengan puertas de este material, por ejemplo, de vidrio, porque se pueden tropezar, se pasan a llevar el vidrio, inmediatamente se cortan acá. No, es un accidente seguro. Acá falta el vidrio, está todo roto arriba, está todo mal ensamblado, el sector del techo, por ende, yo entiendo que la lluvia es totalmente compleja. Se viene el invierno. Acá voy a recorrer un poco el pasillo, claro, voy a recorrer el pasillo para que vayamos graficando. Te voy escuchando, Ángel, y vamos compartiendo acá la conversación. Sí, no, Max, mientras tú recorres la casa, mientras vemos las imágenes del equipo en terreno, de nuestros activadores en terreno, yo quiero presentarles a quienes son nuestros activadores para estos casos que hoy día estamos desarrollando aquí, en Aquí Somos Todos. Está, voy a presentarla a ella primero, Yandy Capellán, ella es médico veterinaria, es nuestra activadora animalista con el corazón lleno de la clínica BIEVET. Gracias por estar con nosotros. Sí, porque la gente también tiene que entender que todos los días, dependiendo del caso, vamos necesitando distintos activadores. Así que a ti te vamos a tener para los casos que tienen que ver con los animales, ¿cierto? Pero también nos acompaña, ayer lo veíamos en el móvil, y hoy está acá nuestro activador en terreno, activador solidario de la Fundación El Mejor Cambio de Tu Vida, Jairo Valdés. Oye, qué honor. El honor es mío, de verdad que estoy súper emocionado, súper agradecido, de verdad, que hasta me cuesta ver esta nota porque, no sé, yo creo que a todos los pasos se nos arma un nudo tremendo, pero estoy súper contento, estoy, o sea, llegar a este lugar y ver este movimiento, porque esto más que un programa de televisión se transforma en un movimiento social. Lo que tanto, llevo cinco años trabajando en diferentes proyectos sociales, y llegar acá y ver que el periodista se está moviendo para conseguir esto, para el productor allá, y empezar a formar una cadena de amor, de solidaridad desde la profundidad, a mí en lo personal me produce una emoción gigante. Entonces, vamos a activarnos al tiro porque tenemos solo hora y media para resolver este caso. Max Collao, ¿qué necesitamos? Ángeles, necesitamos urgente comida, abrigo, una estufa, porque todos hemos sido testigos de que está haciendo un poquito más de frío, sobre todo en las mañanas y en la noche, un calefón. Y lo más importante, Ángeles, por favor, el estudio y todo el mundo que nos está escuchando y viendo, es que necesitamos el tema de la pensión básica solidaria de Don Silo. Claro, hay que sacarla urgente porque como ya se le acabó su pensión, entonces necesita la pensión solidaria que no tiene, que no tiene ningún acceso a eso y no le han pasado la plata. Ya. Ya, Max, ¿cómo lo hacemos entonces, Jairo Valdés? Mira, acá estoy anotando. Bueno, como dijo Camila, no han tenido mucha ayuda de la municipalidad, ni absolutamente nada durante este tiempo. Así que yo apelo a la gente común y corriente, como siempre digo yo, a la señora Juanita y todo. Entonces, mira, acá lo acabo de escribir, necesitamos comida, abrigo, una persona que pueda ir a derratizar el lugar también. Sí. Así que yo estoy como esos caballos desesperados por salir de la carrera, yo me quiero ir acá, me voy a la calle y quiero ir a conseguir todo esto para que la gente no tenga que moverse. Así que queremos dejar todas nuestras redes sociales abiertas. Del programa, del mejor cambio de tu vida. Y yo voy a la calle, voy a estar en todos esos sectores alrededor de Cerro Navia esperando su mensaje para ir a buscar la adoración de lo que necesitamos. ¿Y tú lo vas a buscar al domicilio de la persona que quiera adorar? Directamente al domicilio, personalmente. Fantástico, fantástico, parta, corra. Así que, oye, nos vemos, un abrazo, que les vaya bien. Nos vemos. Un abrazo virtual. Virtual, virtual. Que te vaya súper bien, corre nomás. Pero tenemos que hablar de este tema con alguien que es especialista y que anda siempre a recorrer. Aquí todo el mundo se cruza y eso es, ¿ah? Así, esta es una mesa de trabajo. Y se va a cruzar también. Está listo y dispuesto para entrar también al estudio nuestro doctor del pueblo, Luis Astudillo. ¿Cómo está, doctor del pueblo? Muy bien, muy bien. Contento de poder acompañarlo en este hermoso programa, de verdad, que hacía falta un espacio como este en la televisión chilena, donde uno puede fomentar lo que es la solidaridad, fomentar el corazón, que este corazón chileno crezca. Siempre recorriendo las calles, va con su bus, que he tenido la oportunidad de conocerlo, de su irme, es precioso. Y usted anda recorriendo siempre, así que le dejamos al tiro la misión. ¿Usted puede ir dentro de los próximos días a visitar a estos abuelitos para ver en qué condiciones físicas están? Súper comprometido, de verdad, que es desgarrador ver esta imagen, así que tenemos que ir a acudir lo antes posible. De todas maneras, vamos a hablar con usted, vamos a hablar con nuestro panel también, pero nos tenemos que ir a nuestra segunda historia. Vamos a abrir nuestra otra ventana solidaria, Clarissa Muñoz. ¿Cómo está mi activadora en terreno, la más linda y simpática? Ay, justo se me cayó la mascarilla, Ángeles. Yo estoy bien, estoy aquí para presentarles una historia que seguramente les va a conmover mucho. ¿Tú eres amante de los animales, Ángeles? Ay, cómo no, si son tan, te entregan tanto amor y tan gratuitamente. Son lo máximo, yo también, soy completamente animalista. ¡Uy! Perdón, uy, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, precioso? Se asustó. Se asustó, se asustó. Es que son animalitos acá que son muy sensibles, ellos tienen historias de maltrato. Y eso es lo que caracteriza a los 600 animales que están aquí con Gabriel. Se las quiero mostrar a ella en imágenes, más ratito la vamos a conocer también en una nota. Ella tiene personalmente su propia historia de maltrato y es por eso que se dedica a rescatar estos animales. Animalitos como Clemente, que lo podemos ver que tiene, a él le falta un ojito. Aquí hay varios animales que están mutilados, que han sufrido ante las manos del hombre. El caso de ella nos puede demostrar que las mayores bestias muchas veces pueden ser los propios seres humanos en vez de los animales. Quiero que conozcamos la historia de Gabriel en una nota que preparamos y luego conversamos con ella. ¡Dale! Hola, soy Gabriel, soy mamá en Clandetic, hogar interespecies para animalitos que han sido maltratados por los humanos, desechados por la sociedad. ¿Esa ratita de dónde viene? ¿Qué le hicieron? Testeo en la universidad. ¿Y cómo lograste rescatarlos? Hay alguien que nos ayuda, que dice, oye, hay un animal que está listo y que ya no puede más, los voy a recibir y yo los recibo. Y se queda conmigo para siempre, porque soy definitivo, soy su mamá. ¿Rana? La rana fue rescatada de unos tipos malos. Abusaban de ella, pero estuvo dos años con terapia con nosotros, acostumbrándola. Que ella es muy emocional. Está muy agradecida, parece. Muy contentada con los humanos. Bueno, la negrita, ella era sparring, a ella la usaban para entrenar a los campeones de pitbull, unos chiquillos, y llegó en muy malas condiciones. De hecho, una de las lesiones que tiene, su ojito, si ves, tiene marcas y todo eso, sin embargo, ahora está bien, está bien dentro de todo. ¿Cómo es criar animalitos así? ¿Cómo es repararlos desde el corazón hacia afuera? Nosotros tuvimos violencia intrafamiliar, yo fui abusada cuando es chica. Entonces los entiendo, los entiendo. Y por eso cuido animales especiales. Por eso no tengo la capacidad de darlos en adopción, porque no sé a dónde van a ir, con quién. No es que sean animales sanos. Hasta la cabra tiene un problema de displasia. Si yo me vi en necesidad, entiendo que ellos también tienen la misma o más necesidad que yo. Niñas, no puede dejar pasar, niños. ¿Cómo subsisten ustedes? Bueno, nosotros vamos a Lo Valledor, porque hay un convenio. Ellos reciclan todo lo que es el alimento de descarte. Nosotros lo obtenemos allí gratis, entonces los animales se alimentan con eso. Gastamos sumamente pocos recursos, porque desde nuestra ropa la recogemos en la feria. Los muebles los recogemos, los colchones para los niños los recogemos, las mantas las hago truque. Pero el pellet de los perros y los de los gatos es como lo más caro, por decirlo así, dentro de nuestro sustento. ¿Qué pasa ahora con la situación del coronavirus, que no es bueno salir? ¿Cómo lo están haciendo ustedes? ¿Cómo vas a conseguir el alimento para los animales en estas condiciones? Mira, en este minuto he tratado de hacer, he trabajado en realizar colectas en línea, pero estamos todos en crisis, entonces es difícil para todos en realidad. Y conversamos con los niños y aunque tres de ellos, de los cinco, tres de ellos son asmáticos crónicos, nosotros tomamos la decisión de que si es ultra necesario y no podemos cubrir, vamos a salir a la calle a hacer colecta nosotros. O sea, eso entendiendo que eso podría poner en peligro la vida de tus hijos. Sí. ¿Ellos están dispuestos a hacerlo? Sí, ya lo conversamos. Y están dispuestos a salir. Ir a pedir a casa. Puerta a puerta. Casa por casa si es necesario. Para que a ellos no les falte la comida. Estoy sumamente agradecida de los hijos que tengo. Porque son grandes. Son adultos. Son mis niños, pero son adultos. Tienen todo el derecho a querer irse y dejarme con esto. Sin embargo, me apoyan. No veo mi vida distinta. No, no la veo distinta. Soy capaz de hacer cualquier cosa por ellos. Por todos ellos. Gracias. Bueno, y aquí estamos con Gabriel, la protagonista de esta historia. Pero antes de conversar con ella, quiero mostrarles un poco lo que es este lugar. Este de acá, por ejemplo, es el sector de los cerdos. Tiene distintos tipos de animales que o tienen algún tipo de discapacidad. Esto es como de alguna manera la teletón de los perritos. Hay algunos que están en sillas de ruedas, hay otros que tienen otras dificultades, que han tenido que sanar sus heridas tanto físicas como emocionales. Mira, ese que está ahí, por ejemplo, nos decía la otra vez una veterinaria, que es un perrito con síndrome de Down, que es algo bastante excepcional. Y aquí viven felices ellos con sus compañeros perros. Y Gabriel hace todo el esfuerzo por tenerlos de la mejor manera posible. Si la cámara se da vuelta hacia atrás, podemos ver que hay una cabra también. Hay de todo tipo de animales en este lugar. Todos, su denominador común es que tienen una historia de sufrimiento, de abandono o de maltrato. Pero aquí estamos con la verdadera protagonista, la heroína de esta historia. Heroína no. Heroína no, dices tú. Para nosotros un poco sí, Gabriel. No, la verdad soy la mamá nomás. Oye, cuéntanos un poco, Gabriel, cómo se lleva a cabo esta... ¿Cómo mantener 600 animales? Bueno, es una tarea bastante ardua, es 24-7. En cuanto a temas de recursos, tenemos que estar recolectando recursos. Bueno, antes del CODBI y antes de todo lo que ocurrió en octubre. Nosotros tenemos un sistema de captación de socios, porque somos una ONG, y trabajamos de esa manera. Pero actualmente estamos todos en crisis, entonces ha sido sumamente complejo. Y aquí están tus asistentes, tus colaboradores, los hermanos mayores. Son sus hijos. Sí, aquí Nácar, Max, Stefano, Eloradán, Job, allá. Bueno, varios de tus hijos, Gabriel, tienen enfermedades respiratorias crónicas, y eso es lo que hace que esto sea más complicado en época de coronavírus. Sí, Nácar, Max y Elor son asmáticos crónicos, y esto está bastante complejo salir, porque ellos son de la tasa de más riesgo. ¡Mira, me está comiendo la chaqueta, la cabra! Sí, ella es así. Ella es así. Oye, bueno, Gabriel, nosotros estamos aquí porque queremos ayudarte. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos alimentar a 80 perritos, porque ya vimos en la nota que Gabriel recolecta la comida que ellos consumen, que consumen los animales de granja, pero nos faltan los pellets. Falta la comida para los perros y para los gatos. Y estamos hablando aquí de, imagínate, lo que pueden llegar a comer 80 perros. Imagínate, aproximadamente una bolsa cada uno, un kilo cada uno por día. Así que si sacamos la cuenta, es una tremenda cantidad de alimento. Por eso necesitamos colaboración de todos ustedes que están viendo en este momento el programa, para que los hijos de Gabriel no tengan que exponerse ahora con el coronavirus saliendo a pedir dinero. Absolutamente. ¿Cuánto necesitamos entonces? ¿Cuántos kilos de pellets para perros y para gatos? Muchísimos, muchísimos. Más de lo que podemos sacar la cuenta. Si sacan la cuenta que son 80 perros, es una enorme, enorme cantidad de sacos de comida. Y ojalá que les alcancen, por lo menos hasta que termine esta emergencia de la pandemia. Ojalá por lo menos que puedan pasar el invierno. Ojalá. Esa es la meta que les pedimos. De todas maneras. Son las 17 horas con 55 minutos. No es por ponerle presión a nuestra Yandy Cabillán, nuestra activadora animalista. ¿Cómo lo hacemos, Yandy? Mira, yo estuve en la casa de Gabriel, conocí su historia, conocí a sus hijos, vi la hermosa labor que ella hace, yo quedé sorprendida. Yo iba un poco incrédula, debo decirlo. Cuando íbamos camino a su casa, cuando llegué, me encontré con una realidad hermosa. Ella se hace cargo del problema y de la irresponsabilidad de otros. Entonces, siento que nosotros tenemos la obligación también de apoyar esta causa. Voy a tratar de activar todos los medios que tengo, colegas, hago un llamado a mis colegas, a las empresas, a las distribuidoras. Que si todo aportamos, formamos finalmente, si somos todo un eslabón, formamos finalmente esta cadena solidaria. Ya. Entonces, necesitamos alimento. ¿De perro y de gato? Necesitamos alimento. Pellet de perro, adulto. Gabriel tiene más perros adultos que cachorritos. Creo que tiene dos, tres cachorritos que fueron los que yo vi esa vez. Necesitamos alimento adulto, necesitamos pellet para los gatos, necesitamos el pellet que comen las gallinas también. Ojalá llegara frutas, verduras. Esto es en La Pintana. Por lo tanto, si usted puede colaborar con nosotros, si usted puede ayudar a este refugio, si usted puede ayudar a Gabriel, contáctese, digo, con el WhatsApp del programa para así nosotros ir haciendo las gestiones necesarias y poder canalizar la ayuda y llevársela a la comuna de La Pintana, a Gabriel. Bien, quedamos entonces con esa labor. Jairo se fue a Cerro Navia y va a estar coordinando su ayuda que puede hacer llegar a Silo y a Miriam. Mira, acá hay un correo. Ese es el correo donde usted se puede contactar con el programa para la ayuda para todos quienes no tienen acceso al WhatsApp. clan, con doble N, punto, D, T, I, G, H, arroba, gmail, punto, com. Bueno, a propósito de WhatsApp, ayer nos llegaron llamados, mensajes, saludos, currículum, de todo. ¿De a poco nos vamos a ir ordenando? Y ustedes también. Antes tiene que aprender cómo se manda un video a través del WhatsApp. Mira. Hola, ¿quieres enviarnos un video? Muy fácil. Toma tu celular de manera horizontal y espera cinco segundos desde que empiezas a grabar y ahí nos cuentas tus inquietud, duda o consulta. Después, espera cinco segundos y listo. Lo envías al teléfono que aparece en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, ¿qué tomas cuenta? ¡Me encanta! 17 horas con 57 minutos. Atención, nos vamos a ir ordenando. Nos han llegado, me dice Nicolás, nos han llegado más de 3.000 mensajes a la cuenta del WhatsApp. Muchísimas gracias. Es imposible contestarlos todos, estamos súper atentos. Para que vayamos canalizando entonces la ayuda. Usted quiere colaborar con Silo y con Miriam, puede meterse a las redes sociales de El Mejor Cambio de Tu Vida, que es la Fundación de Jairo, que está activando esa línea. Y con respecto a la ayuda, que estamos para el refugio, que está activando también Yandy, usted lo puede hacer entonces, nuestra activadora animalista, lo puede hacer a través del WhatsApp o a través del correo. Pongan el correo de nuevo, que era un poquitito largo y complejo, así que lo vamos ahí a poner de nuevo para que pueda llegar y canalizar entonces la ayuda. Tenemos que seguir avanzando. Mientras están nuestros activadores en terreno, mientras usted está coordinando su ayuda, porque aquí somos todos, vamos a ir a la siguiente patita. Vámonos a saludar, pues llegaron videos para ustedes, nuestros panelistas. Mari de Macul, ¿qué tal? Hola, Ángela, soy Mari de la Comunidad Macul. He visto últimamente que el coronavirus se puede presentar con diferentes síntomas. ¿Es real que uno de ellos puede ser la conjuntivitis? Y si llegas a tener conjuntivitis, ¿debo de ir al doctor? Saludos y gracias. Gracias a ti, Mari. Gracias a ti por estas preguntas. Natalia Enríquez, médica internista, Hospital San José. Así es. Tengo una mirada de Yandy intensa aquí al lado mío y le voy a responder a Yandy y a todos. El tema con el coronavirus, como buen virus, tiende a afectar la verdad que la mayoría de nuestros tejidos y órganos. Y dentro de eso, yo creo que probablemente la pregunta va porque no hace mucho tiempo atrás salió una publicación en la Academia Americana de Ostermología indicando que hasta en un tercio de las personas que habían tenido coronavirus en un registro con personas de China se había encontrado que tenían síntomas a nivel ocular. Y esto puede pasar desde un ojo rojo hasta efectivamente una conjuntivitis. Ahora, no es recomendable que si tiene una conjuntivitis su primera conclusión sea tengo coronavirus. Ya. Porque la verdad que las causas de las conjuntivitis son múltiples y actualmente una de las que puede llegar a ser muy frecuente es la alérgica. Y eso igual es un mensaje para todas las personas que son alérgicas. Por favor, trátense la alergia. Y hasta yo les diría que en esta circunstancia un poco de manera preventiva, porque la alergia se confunde mucho con los síntomas iniciales del coronavirus. Porque puede dar síntomas a nivel ocular, síntomas a nivel nasal, sobre todo muchos tornudos, que ya sabemos que en general si alguien está tornudando en cualquier espacio, no va a ser muy bien visto. Sí, nos tenemos que ir a otra pregunta, pero Nati, ¿tengo que consultar con un especialista por la conjuntivitis? ¿Sí o sí? Mira, la conjuntivitis puede ir desde una picazón, que eso no es necesario inmediatamente consultar, pero hay otras conjuntivitis en que empieza con una secreción importante. Y ahí sí. Ahí sí, de todas maneras, ir a un oftalmólogo. Nos vamos a Wynn, que nos llegó otra pregunta de César. Hola. Hola, Ángeles. Soy César Ronan, soy de la comuna de Wynn. Y tengo un hermano que no usa mascarillas. Dice que no sirven para nada. Estoy bastante preocupado por su salud. Quisiera saber cómo lo puedo hacer entender. Muchas gracias. Saludos. Hay varios de esos. Pues gracias, César, por esa pregunta para nuestra psicóloga Bárbara Canepa. 18 horas con un minuto, seguimos nosotros trabajando paralelamente con los casos. No se olvide de eso, Bárbara. César, qué difícil situación. Tenemos hartos de esos rebeldes que no quieren usar mascarilla o guantes y que andan por la vida como si no pasara nada. Lo que yo creo que tú tienes que tener claro es que, y te llevo a la sensibilidad, porque a pesar de que hay algunos rebeldes que no quieren hacer nada, hay otros que niegan. Es como una actitud de defensa psicológica para no querer usar nada porque estoy negando la realidad. Es una actitud de defensa, ¿no? Que sea un ignorante, un pesado, qué sé yo. Entonces yo te convocaría a la sensibilidad y que hables con él y le digas, no trates de discutir porque no vas a llegar a ninguna parte, sobre todo si es un mecanismo de defensa. Siéntate tranquilamente y dile, no te voy a convencer, no uses mascarillas porque tú no quieres, pero porque él no quiere, pero hagamos la distinción. Acá estamos nosotros. Probablemente nos ves, nos visitas, nos reunimos, tus padres, hazlo por los demás. No lo hagas por ti. Yo estoy de acuerdo contigo. A lo mejor no sirve para nada, pero hazlo por nosotros. No por ti. Si tú quieres te enfermas, pero hazlo por nosotros. Y esa es la única y mejor manera de convocar a alguien que está tan defensivo. Bien. Gracias, Bárbara. No, por nada. Nuestro queridísimo abogado. Sí, lo que pasa es que, bueno, al hermano de César, igual hay que decirle que aunque no quiera o no crea, al verlo en el transporte público, está obligado a usar la mascarilla. Así que, con la cara llena de risa, pero tapada. Sí, porque si no, se arriesgan multas, que van desde el 0,1 UTM. Desde el 0,1 UTM hasta 1,000 UTM, que son 50 millones, así que es más barato. Si lo quieres hacer por conciencia, hágalo por el bolsillo. Sí. Pero tiene que hacerlo. Como sea, pero lo tiene que hacerlo. Tenemos más preguntas. Nos llega desde Santiago. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis. Soy de la comuna Santiago Centro y tengo una pregunta para Ángeles. Mira, mi empresa optó por la modelía de teletrabajo, pero no me pasó ningún implemento para poder hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las obligaciones del empleador frente a esta situación, frente al tema del teletrabajo? Muchas gracias. Gracias a ti, Luis, porque esa pregunta se reitera mucho en nuestro WhatsApp. Tiene que responder a la vuelta de la pausa comercial. Ok. Bien, aquí somos todos. Estamos todos atentos. Estamos trabajando. Oye, 4.000 mensajes. Está colapsado nuestro WhatsApp. Gracias, Infinita, por su ayuda. Han impactado las dos historias que hemos presentado el día de hoy. Estamos trabajando. Pero para seguir trabajando tenemos que canalizar esta energía. Tenemos que canalizar esta ayuda de la mejor manera posible. Estamos todos aprendiendo. Esto es rodaja. Esto lo vamos a ir haciendo cada día mejor, ustedes y nosotros. Por lo tanto, nos hemos organizado así. Nuestro WhatsApp, que usted está apareciendo en pantalla, usted puede enviarnos los videos de los emprendedores, los videos y consultas para nuestros panelistas, que tiene pendiente la pregunta nuestro abogado, David Cornejo. Y también, si quiere comentarnos algo, también puede hacerlo, pero le damos prioridad a eso para ir avanzando. El caso de Silo y de Miriam, que son estos adultos mayores que están en precarias condiciones viviendo y que necesitamos ayudarlo, y para ellos necesitamos ropa, estufa, ropa de cama también, necesitamos solucionarlo. Usted tiene que canalizarlo a través del Facebook, El Mejor Cambio de Tu Vida, que es la fundación que lidera Jairo Valdés, el activador que está a cargo de este caso. En el Facebook, entonces, está todo apareciendo en pantalla, El Mejor Cambio de Tu Vida. Y para El Refugio de Gabriel, que tiene estos 600 animales y que nuestra meta es conseguir alimento, pellet para perros y para gatos, lo estamos haciendo a través del mail que va a aparecer ahora en pantalla para que podamos ayudar. Y esa coordinación la está haciendo nuestra activadora social. ¿Cómo vamos, Yandy? Súper bien. Vamos bien. Sí. Vamos bien. Sí. Ya, está llegando la vida. Siga trabajando nomás, no se preocupen. En eso estoy. Les damos tiempo para que ustedes trabajen. Nuestro médico también está activando algunas redes acá, el doctor del pueblo, pero tenemos pregunta pendiente para nuestro abogado. ¿Qué pasa con el teletrabajo? Es ley, pues. Así es. Es una ley desde el primero de abril, así que eso significa que hay algunas cosas que están muy resueltas y otras que todavía falta por afinar un poquito. Ya. De lo que está resuelto, Luis pregunta qué está obligado su empleador. Su empleador está obligado primero a asumir varios costos. Costos que se refiere a los medios que utiliza para trabajar, ¿ya? Vamos a pensar en un trabajo clásico que va a necesitar un computador, va a necesitar un mouse, ¿cierto? Una impresora, tinta, papel, una conexión a internet. Puede ser que él desarrolle, por ejemplo, cierto trabajo que le exige, no sé, el programa software de no sé qué cosa. Necesita un súper computador, una súper banda ancha y en su casa el internet lo tiene para ver seria. Entonces no le sirve y el empleador va a tener que proveerle de una conexión a internet que sea adecuada para poder hacer su trabajo. Y eso me lo tiene que pasar mi empleador. Así es. Y el computador me lo tiene que pasar mi empleador. Así es. Y todos los implementos que implique mi pega me los tiene que pasar al empleador. Todo. Y el mantenimiento, la reparación de esos elementos también corre por cuenta de él. Hay otra cosa que él también tiene que proveer y aquí es lo que no está tan resuelto porque la ley dice que tiene que proveer mecanismos de seguridad para evitar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Pero hay un reglamento que tiene que dictarse por, creo que es por el Ministerio del Trabajo, no sé si puede ser ese, puede ser otro, pero ahí va a dar el detalle de esa información. Pero por regla general lo que tenemos que entender es que el mouse, por ejemplo, tenga el cojicito para apoyar la muñeca, que una silla sea la silla adecuada, etc. Denuncias respecto de eso se pueden hacer ante la dirección del trabajo. La dirección del trabajo incluso puede ir a fiscalizar el lugar donde se está teletrabajando, que es tu casa. Fantástico. ¿Y el empleador puede ir a la casa? No. Nunca. A menos que el trabajador quiera, por supuesto. Claro, y se tienen que cumplir las horas de descanso, desconexión. Ahí hay un tema, porque el teletrabajo se puede hacer por una jornada de trabajo. Puede ser que yo me conecte a las 9 de la mañana y me desconecte a las 7 de la tarde. Entonces ahí yo voy a tener esta jornada tal y como se estuviera trabajando en la oficina, por ejemplo. Claro. Pero puede ser al trabajador se le da la opción de distribuir libremente su hora de trabajo a lo largo de la jornada. Y ahí es cuando ocurre la desconexión obligatoria de 12 horas. Así que durante 12 horas al día seguida, el teléfono ha pagado. Bien. Gracias, David. Oye, esta sección nos llena de orgullo, porque sí, venimos pasándolo mal, nos tocó el estallido social, las pymes se vieron afectadas, los trabajos se han visto afectados también a propósito del COVID-19. Por eso, en Aquí Somos Todos, Aquí hay Pega. Y este espacio está oficiado por Trabajando.com. Muy bien. Oye, y ha causado furor, hay mucha gente que está postulando a... ¿Qué te pasó? Se te cayó, no importa. Ahí sí. Hay mucha gente que está postulando en aquíhaypega.cl. Y en esta sección, bueno, nosotros queremos implementar también la modalidad de poder conversar sobre las pymes, sobre los empleos. Ayer teníamos al ministro Sichel invitado y hoy día está con nosotros. Carolina Undurraga, directora nacional de Cercotec. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, Ángela. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir, por estar con nosotros. A ver, hay varias noticias con respecto a este tema. Las pymes son fundamentales, lo hemos visto y vienen bien alicaídas. Por lo tanto, ¿qué se tiene que hacer y qué está haciendo desde Cercotec el organismo para tratar de impulsarla? Porque nosotros tenemos nuestras secciones, pero ustedes hacen una labor fundamental. Bueno, la verdad es que como Cercotec nosotros estamos trabajando en varias áreas para poder ayudar a las pymes y a los emprendedores que entendemos que hoy lo están pasando mal. Lo que estamos haciendo es preocuparnos de acompañarlos, de capacitarlos, de alguna manera lanzar ciertos fondos que van a venir pronto y que van a estar a disposición de los emprendedores en lo que es capital de trabajo. Pero yo quiero comentarles y contarles la importancia que tiene la digitalización, el poder capacitarse y que nosotros como Cercotec a través de estos 52 centros de negocio que tenemos distribuidos a lo largo de Chile, estamos haciendo una labor muy bonita, una labor fundamental para poder ayudarlos. Y hoy hemos lanzado además una plataforma, una plataforma llamada Todos por las Pymes, que lo que busca es crear un espacio de colaboración, un espacio de colaboración entre los clientes y las pymes para que puedan mostrar sus negocios, puedan seguir vendiendo en este minuto que hoy. Muchos están en sus casas, no saben cómo mostrar sus productos, porque lamentablemente hemos vivido los últimos años con pymes y emprendedores que no se han querido digitalizar porque creían que a lo mejor por el tamaño de su negocio no era necesario. No era necesario. Y hoy en día y después del 18 de octubre, esta teoría ha cambiado, ya hay muchos que se han digitalizado, pero hoy más que nunca necesitamos ayudarlos a dar esa vitrina. Ya, pues nosotros damos también esa vitrina, además de Cercotec y de la plataforma Todos por las Pymes. Mire, Carolina, el siguiente video que nos manda un emprendedor, esta es La Bodeguita. Hola amigos, de aquí somos todos. Soy Fernando Olivares, dueño de La Bodeguita de Fernando, y quiero comentarles acerca de nuestro servicio de líder y de almuerzos y sándwiches. Tengan plena seguridad, de que allí estamos ocupando las medidas extremas de seguridad y de higiene, tanto en cocina como en el despacho. Tenemos menús veganos, vegetarianos y un cuanto hay de variedad de las cuales tú puedes elegir. Encuéntranos en Instagram, La Bodeguita de Fernando. ¡Saludos! ¡Bien! Ya lo sabe entonces, La Bodeguita de Fernando, para que ayudemos a reactivar estas pymes. ¿Qué te parece, Carolina? Bueno, como Fernando, hay mucha gente que se está reinventando y está tratando de alguna manera poder vender. Y es por eso la importancia que tiene esta plataforma para que videos como el de Fernando se puedan ver y se puedan mostrar en una plataforma que además yo siempre he tenido una teoría y insisto, yo como emprendedora a 18 años de mi vida, la verdad que entiendo por lo que están pasando. Y creo, y creo que es fundamental el que nosotros también los ayudemos. Esto se tiene que transformar en una gran cruzada. Juntos con un gran equipo vamos a poder salir adelante si todos juntos ayudamos y vemos a nuestras pymes. 20 mil millones de pesos son los que se comprometen inicialmente para reactivar las pymes, ¿no? ¿Cómo puedo postular? No, los 20 mil millones son 20 mil millones que nosotros ya hicimos un concurso llamado reactívate y que estamos hoy en día entregando. Este fue un concurso que se realizó por el estallido social, pero que por coincidencia empezaron a entregarse los recursos a contar de un mes atrás. Por lo tanto, esos recursos están ayudando hoy a nuestros emprendedores a poder subsistir con capital de trabajo porque se están pudiendo pagar arriendo, se están pudiendo pagar algunos sueldos que venían atrasados y de alguna manera ayudar a pagar los gastos básicos. Nosotros ya tenemos y estamos trabajando en lanzar un segundo reactívate en el mes de mayo, así como también varios cursos y capacitaciones que terminarán con algún kit digital para poder ayudar a que todas las pymes de Chile se digitalicen. Acá tenemos otra pyme, mira. Hola amigos de aquí somos todos, mi nombre es Trini de Magia y Cartón, juguetes de cartón para niños. Estamos tratando de hacer de esta cuarentena lo más entretenida posible para los niños. Somos juguetes de cartón, tenemos castillos, cohetes, casitas, kioscos, mercaditos, todo en versión grande y también chiquitita y estamos tratando de despachar con toda la normalidad, la mayor normalidad posible. Los invitamos a todos a conocer nuestra página web magiaycartón.cl y nuestras redes sociales Instagram y Facebook. Sí, voy a ayudarlos, pero también ellos nos ayudan porque nos entregan servicios que hoy día lamentablemente a propósito del coronavirus y este distanciamiento físico que tenemos que tener nos imposibilita muchas veces salir y ellos están entregando esas plataformas. Bueno Ángeles, yo soy una convencida que todo lo que uno busque lo encuentra en una pyme. Yo creo que esa es una cosa que todos tenemos que entender. Las pymes son creativas, tienen muchos productos, son trabajadores y por lo tanto yo creo que hoy más que nunca tenemos que ayudar a Trinidad, tenemos que ayudar a cada uno de los emprendedores de esa manera. Ya, y el reactivate entonces versión 2.0 a propósito porque el primero fue por el estallido social pero ahora tenemos el coronavirus. A partir de mayo, dijo usted Carolina, ¿cómo la gente va a poder postular? ¿Cuánto va a poder postular? Bueno, yo los invito a estar atentos a nuestras redes sociales. Ahí vamos a poder en algún minuto comunicar la primera o segunda semana de mayo estos fondos que vamos a tener a disposición pero también los invito a ser parte de los centros de negocio, estos centros de negocio gratuitos donde la gente tiene que imaginarse lo siguiente. Yo siempre cuento esta historia. Uno está desorientado, no sabe cómo seguir en su negocio. Hoy en día es muy importante el poder saber cómo vamos a levantarnos. Por lo tanto, uno entra a estos centros de negocio que ahora los estamos trabajando de manera virtual, los recibe un asesor, un asesor que pasa a ser el psicólogo, el compañero, el amigo, el contador, el ingeniero comercial, la persona que lo ayuda en la parte de marketing. Entonces yo invito a cada una de las personas a ingresar a la página de Cercotec, buscar el centro de negocio más cercano a su domicilio, llamar por teléfono que se está atendiendo y pedir una asesoría, una asesoría que es gratuita y que los va a poder ayudar a que cuando esta pandemia vaya decayendo, ellos puedan estar reinventados, puedan estar preparados y con alguna forma de seguir adelante y con más ánimo que nunca. Carolina, Undurraga, directora nacional de Cercotec. Nosotros ayer presentamos, como a los emprendedores que recién les mostrábamos, esta PyME, presentamos la Lava Seco Florencia. No había nadie y ellos hacían un llamado, iban a buscar a domicilio, iban a buscar a domicilio. Les fue tan bien, tan bien, tan bien que dijeron queremos estar hoy día también en el programa, así que tenemos un contacto vía Skype. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Bien, ¿cómo te fue? Lo felicito. La pregunta fue increíble, con un gusto que antes. Oye, Ingrid, se escucha súper mal, espérate, sé que estás súper emocionada. Muéstrame, muéstrame las máquinas, porque ayer dijiste que las máquinas no están funcionando hace semanas y hoy día escucho ruido de máquinas. Hoy día está funcionando Lava Seco Florencia, ¿o no? Está todo funcionando. Yo las detuve ahora por el ruido. Están funcionando súper bien, nos ha ido muy bien, nos ha ido mucha gente y les conté recién que el Centro de Negocios en la teoría efectivamente nos ha ayudado muchísimo. Hay un asesor de ahí que es el mejor de Chile, me atrevo a decirlo, porque el negocio aumentó a veces, pero de una manera increíble, cuando todavía no llegaba a la crisis. ¿Ya? Y hoy día, desgraciadamente, es culpa de nadie, volvimos a cero, pero yo tengo la confianza de que con esta ayuda que nos está llegando y con todo lo que estamos haciendo aquí y equipo de trabajo que es fabuloso, vamos a salir adelante. De todas maneras. Y ustedes, ustedes se pasaron. Lo felicito. Bien, no, gracias. Nos alegramos, Ingrid, nos alegramos mucho de que les esté yendo bien, de que haya repuntado el negocio. Y ya lo sabe, pues ahí está, arroba, Lava Seco Florencia. Entonces, nuestro abogado también tiene que mandar todas las camisas, porque estaba tochada camisa. Así que se las vamos a mandar. No, gracias, se pasaron. No, gracias, se pasaron. Besitos por ustedes. Chao, chao. Que estés bien. Chao, chao. Bien, ese es un claro ejemplo. Nosotros estamos ayudando. Estamos con Cercotec también. Vamos a seguir trabajando con ustedes de manera bien mancomunada para que podamos ayudar a la mayor cantidad de pibes. Y qué bonito lo que hicieron, Ángela. Y yo les agradezco la ayuda a cada uno de los emprendedores. Y es eso lo mismo que queremos tratar de impulsar a través de Corfo, Cercotec y el Ministerio de Economía con esta plataforma, porque como Ingrid, muchos no pueden tener la oportunidad de estar en un programa, pero sí poder tener una plataforma que los visibilice. Absolutamente. Y es por eso que les hago un llamado a cada uno de los emprendedores que nos están mirando para que ingresen a la página todospollaspymes.cl, suban su video, muestren su emprendimiento o sus productos. Nosotros nos vamos a encargar de digitalizarlo, de ponerle música, de armarle un tema bonito. Es mejor. Carolina Undurraga, directora nacional de Cercotec, un millón de gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. No te vayas, mira, porque aquí hay pega. Supermercados Cugat requiere incorporar a un recepcionista de bodega con experiencia en el área de abarrotes y no comestibles en la ciudad de Rengo. El Hospital del Profesor busca cuatro técnicos en enfermería de nivel superior para un proyecto institucional. Es requisito básico contar con al menos un año de experiencia. Nestlé está buscando a dos operadores mantenedores de calderas. Sus principales funciones serán operar las instalaciones de refrigeración y vapor para realizar actividades de mantenimiento, entre otras operaciones. Chile Express requiere a un operador conductor para la sucursal de Punta Arenas. El cargo implica labores de recepción, de correspondencia y encomiendas. Para postular a estos trabajos envía tu currículum a aquíhaypega.cl. Ya, entonces, los currículum a aquíhaypega.cl para que no se nos atoche el WhatsApp, porque en el WhatsApp estamos recibiendo los videos de los emprendedores, estamos recibiendo las consultas a nuestros panelistas y estamos también muy atentos al trabajo que se está realizando en Cerro Navia. Jairo se fue, recuerde el Facebook, el mejor cambio de tu vida, ahí estamos canalizando la ayuda para Silo y para Miriam. Abrimos nuevamente nuestra ventana solidaria y nos reencontramos con Max. Max, ¿te vemos? Ahí te vemos. Hola. Sí, oye, recuerden, Ángeles, todo el público que se suma a la sintonía, que estamos contra el tiempo. Sí, pues. Hay que apurarse para poder ayudar a estos abuelitos, a Don Silo y a la señora Miriam. Estamos con el doctor Hernán Palma, quien es una persona de corazón, nuestro activador, bien digo, de la salud. Salta del sector sur de la capital en su propio vehículo y llega hasta aquí, hasta Cerro Navia. Doctor, él los va a examinar, pero antes de hacerlo, cuéntenos, ¿está complicada la situación no solo con ellos, sino con muchos abuelitos de nuestro país? O sea, está complicada la situación a nivel planetario, a nivel local, y particularmente los grupos de mayor riesgo. Y dentro de los grupos de riesgo, evidentemente, son los adultos mayores los que están más expuestos, porque además acumulan enfermedades crónicas. Y es súper importante también, doctor, lo que está en el ambiente, lo que mostrábamos con Sebastián, cómo viven, las condiciones. Eso no le ayuda en nada a la salud. Bueno, precisamente yo quería comentar que hay un error cuando se tiende a pensar que salud es ausencia de enfermedad. La salud es algo mucho más complejo que el estar o no enfermo. Cuando uno ve las condiciones sanitarias en que viven muchas personas, en los sectores más populares sobre todo, donde hay problemas con los roedores, cuando hay problemas con los vectores sanitarios, con la disposición de la basura, con la poca accesibilidad que muchas veces se puede presentar a los servicios públicos, que hoy día están además un tanto saturados. Entonces, hay muchas cosas que hacen a la salud. No tener trabajo, estar cesante, estar subempleado, no tener las condiciones mínimas de higiene para vivir en forma digna, también es un tema de salud. Mire, vamos a hacer lo siguiente, doctor. Usted se va a abocar a ello, se va a dedicar para poder hacer un diagnóstico como corresponde, bueno, dentro de lo que tiene usted a mano, usted es un profesional. Esa es una intimidad y es el derecho que tiene el paciente, eso nosotros nos lo vamos a mostrar. Usted después nos va a dar el diagnóstico, ¿le parece? Me parece, perfecto. Ya, Ángeles, te doy el pase y después te interrumpo para poder hablar del diagnóstico de los abuelitos. Sí, Max, corre un poquitito para que salgamos del cuadro para que pueda trabajar el médico, porque aquí vamos a ser súper respetuosos de la intimidad de nuestros protagonistas, de nuestras historias. Y no solo hoy día, sino que eso es lo que tenemos pactado por respeto, por la dignidad de las personas. Max, ustedes como equipo, tú, todo el equipo que está trabajando contigo, Camila Bucarei, David Good, está Rita también, está Jairo, y ustedes gestionaron, porque para gestionar también la pensión básica solidaria había que tener carne de identidad y Silo no tenía su carne al día. Claro, no tenía el carnet de identidad, pero finalmente la producción que hace Camila Bucarei, que es la productora de periodística, logró contactarse con la entidad que corresponde, que puede hacer este trámite. Con el chico de aquí, somos todos. Ven para acá, por favor. Ellos vinieron y ya les sacaron el carnet, ¿cierto? Sí, acá ya hoy día recibí el carnet de dos Silo. ¿Ya? Lo vinieron a sacar hace tres días. ¿Tres días? Y eso es muy buena noticia, Ángeles, para poder movernos nosotros y activar. ¿Sabes por qué? Porque en el carnet tú puedes también hacer el trámite de la pensión básica solidaria, entonces estamos así, a un pasito, Ángeles. Sí, estamos, estamos moviéndonos, estamos haciendo todas las gestiones nosotros por interno. Para que la gente lo entienda, lo estábamos viendo en pantalla recién, la imagen cuando el registro civil llega hasta el domicilio de Silo y puede gestionar el carnet de identidad. Así que agradecemos al registro civil también esta gestión, agradecemos el que haya recibido nuestro llamado, el que lo haya acogido y que haya solucionado este tema. Y como dice Camila, la vecina que hace esta labor preciosa, ella entonces hoy día recibió el carnet de este adulto mayor. Vamos a estar muy atentos, estamos trabajando en este caso, Max. Han llegado muchísimos mensajes, hay mucha ayuda que está en camino. Jairo está buscando, dime, me levanta el dedito así, te veo, te veo. Sí, tengo muchas consultas a través de Twitter, a través de Instagram, a través de WhatsApp, por favor, para que dirección se prepare, ponga ahí el número, cómo tienen que hacerlo, si quieren mandar un video, Ángeles, para que vayamos diciéndole a la gente, porque de verdad que está sonando mucho el celular, me imagino que también el de Clarisa, el tuyo, de todo el equipo. ¿Cómo lo pueden hacer? Ahí ustedes después pueden mostrar esa huinchita con el número. Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, Max, no te preocupes por eso, es la ayuda, tú quédate ahí, porque la ayuda que estamos gestionando es a través del Facebook de El Mejor Cambio de Tu Vida, que es la fundación que lidera Jairo Valdés. Jairo se está moviendo, está buscando toda la ayuda que está llegando ahí, así que vamos, yo sé que vamos bien, vamos contra el tiempo, pero vamos bien. Mi querido doctor del pueblo, qué difícil, qué difícil, el 16% de la población chilena es adulto mayor, pero son muchos los que vienen bajo estas condiciones. Muchísimo, sí. De verdad que yo primero quiero aprovechar de mandarle un fuerte saludo a Silo y a su esposa, a Miriam. Son desgarradoras la imagen, da pena, da tristeza, pero también da rabia de vivir en una sociedad donde tenemos a personas que son adultos mayores. A mí me encanta llamarlo personas mayores. ¿Por qué? Porque primero emparejamos el tema de género, porque adulto mayor está más cargado hacia el hombre, pero también porque son personas, son sujetos de derechos. Y vemos claramente que en este caso no se están respetando sus derechos, los derechos más básicos, acceso a la alimentación, acceso a la salud, acceso a una pensión digna. Entonces, de verdad tenemos mucho trabajo que hacer, Ángela, en este caso. Hay muchas personas que viven solas, abandonadas, son aproximadamente 450 mil adultos mayores que están en esta condición, que llevan una cuarentena ya hace muchos años, producto del abandono. No, no, no es una cuarentena ni sanitaria ni por su voluntad, sino que por problemas sanitarios. Mira, pero la gente se mueve, aquí somos todos, genera estas voluntades, genera estas redes. Jairo se fue, está buscando ayuda y parece que nos tiene noticias, nos mandó un video, ¿no? A ver. A ver. A ver. Jairo. De aquí somos todos, estamos en la comuna de Pudahuel. Ya. Amigos, de aquí somos todos, estamos en la comuna de Pudahuel, ya buscando lo que necesitan los abuelitos de Cernabia. Estamos con Rosana. Sí, nos vimos el programa y nos movimos súper rápido con los vecinos para ver qué podíamos ayudar y logramos conseguir un califón nuevo, un burrito y algo de ropita para esta gran, gran cruzada. ¡Vamos! Bien, bien, y nos mandó Jairo. Oye, un aplauso, Jairo, se fue. Oye, la fundación, la fundación El Mejor Cambio de Tu Vida es notable porque se la juega, pero con todo, con todo, con todo. Así que usted también puede colaborar, usted también se puede organizar. Nosotros estamos yendo a buscar las donaciones. Facebook, El Mejor Cambio de Tu Vida. ¿Nos queda cuánto, José? José Barrasa. Gracias, José. Una hora, una hora nos queda. Tenemos que seguir corriendo, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir solucionando temas. Vamos con, seguimos. Ah, no, a la Yandy hay que preguntarle. Pues, Yandy, ¿cómo va tu caso? Yo tengo buenas noticias. A ver. Estoy hablando con Erika Martínez, una colega, estudiamos junto a la universidad. Ya. Ella se especializó justamente en rehabilitación animal. Ya. Ella hace una labor súper bonita y está haciendo sus gestiones para tratar de conseguir alimento para los perritos. Ya. Y a Grobet también estoy hablando con Víctor, a ver si tenemos lindas sorpresas también. Ya, fantástico. Sigamos trabajando entonces. Oye, vamos a ver cómo está Clarisa, cómo está Gabriel. Está nerviosa. Gabriel, nuestra protagonista del refugio animal, Clary. Sí, yo. Yo estoy un poco nerviosa. Tú, Gabriel, estás nerviosa, ¿no? Sí, mucho. Porque además que esto lo estábamos conversando con Gabriel, no es algo para la tele, no les queda más comida. O sea, tú me decías que se les acaban de terminar los salvos. Sí, hoy día fue el último día que teníamos para darles comida. Así que, nada, ya veremos qué hacemos mañana. Es brutal. Estamos hablando aquí de 80 perros que podrían eventualmente morir de hambre en caso de que no llegue ayuda. Acá está una familia que busca sus propios recursos de los desechos de los valledores. Por ejemplo, recoge su ropa. Y quiero presentarles aquí a alguno de los hijos de Gabriel, que son también sus estrechos colaboradores. Y estamos aquí con Estefa, que además está de cumpleaños. ¡Ah, felicidades! ¡Un abrazo! Muchas gracias. Que sea una linda vuelta al sol. Gracias, muchas gracias. Oye, cuéntame cómo viven ustedes esta situación del coronavirus. Bueno, tres de los hermanos de acá, de la familia, tienen enfermedades crónicas respiratorias. ¿Qué van a hacer a partir de este momento que se acabó la comida? Bueno, acudir a nuestros colaboradores como hacemos regularmente. Por el tema de los animales de granja, seguir yendo los que podemos salir a buscar los recursos a lo valledor. Eso en general, en realidad no nos quedan muchas... Tu mamá hablaba que estaban dispuestos incluso de llegar a ir a pedir dinero, colecta. Sí, efectivamente. De hecho, yo soy quien se ha dedicado a eso siempre, junto a Loradán. Salimos, hacemos las colectas, nos acercamos a la gente, les pedimos que se hagan socios de la organización, que aporten mes a mes, que nos ayuden a sustentar. ¿Qué son estos animales para ustedes? Nuestra familia, en realidad, nos compartimos con ellos día a día, todo el día, nos dedicamos a ello 100%. Bueno, él es solo uno, le dijo, quiero por ejemplo presentarle... Sí, dime, Ángeles, justo te voy a presentar a Naka. Sí, hola. Ay, qué lindo el color de tu pelo, me encantó. Oye... Tiene miedo a sus ojos también. Sí. Oye, Clary, ¿yo me puedo hacer socia de esta fundación, de este refugio? Sí, se pueden hacer socios, tienen que escribirles al correo, ellos tienen un sistema de descuentos de... A ver, explícanos tú mejor, Estefano, cómo funciona eso del tema PAC con el banco. El PAC es el pago automático de cuenta. Digamos que es un sistema en el cual el banco funciona como intermediario entre la cuenta de la persona y la cuenta de la organización. En este sistema la persona puede, digamos, fijar un monto, el cual se va a descontar mensualmente de su cuenta y va a llegar a nuestra organización. ¿Cuál es el correo donde pueden escribir ellos para que ustedes les entreguen toda esta información, las personas que quieran ser socios y colaborar mensualmente fijo? Sí, por supuesto. Las personas que quieran hacerse socios se deben comunicar al correo clan, con doble n, punto detig, arroba gmail.com. Ya, nosotros lo vamos a pasar también. Ahí nosotros les indicamos el paso a paso. Oye, pero igual, solo como dato, vamos a tener que hacer otro correo más simple. Porque es súper difícil, súper difícil. Lo vamos a poner de nuevo nosotros en el... Pongámoslo en el GC y ustedes en la casa ahí con papel y lápiz, porque tiene razón la de que no es nada fácil. Sí, la verdad es que no es tan fácil. O por WhatsApp, ¿cuál es el WhatsApp? Sí, más 569-314-69-808. ¿314? ¿Hay entonces de alguna manera? Repite, repite. Más 569-314-69-808. Perdón, es que soy diglexa y se me dan vuelta los números. No, no te preocupes. A ti te perdonamos todo, Gabriel. Con toda la obra que haces tú, maravilloso, pero estos animales, nos da lo mismo que se te enraiden los números. Pero de todas maneras, queremos hacer el llamado a la gente, por favor, que ayuda. Hasta ahora no nos ha llegado nada concreto. Queda muy poco tiempo. Nos queda menos de una hora de programa y a ellos ya no les queda comida. En este momento estamos hablando de 80 perros que podrían morir de hambre. Así que pedimos su colaboración. Son animales que ya lo han pasado mal, que ya han sufrido maltrato espantoso a manos del ser humano. Así que, por favor, ayúdenos a ayudar a Gabriel para que pueda seguir rehabilitando. Mira, pues estos son los animalitos que hay acá. ¿Cómo no conmovernos con eso? ¿Cómo se llama, Clary, ese perrito que anda con un carrito? ¿Cómo se llama ese? Es el Maxio, ¿no? El perro Maxio. ¿El perro Maxio? ¿Qué le pasó, perro Maxi? Sufrió un accidente y quedó con el tren posterior todo dañado. Y nada, de por vida usar carrito. Y hay que estar curándole las patitas y hay que tener mucho cuidado con él. Él trata de ser lo más libre que puede y nosotros lo dejamos. Pero la verdad es que es un caso delicado. Solo como dato, contar que estos que están acá son los perros que pueden sociabilizar con los seres humanos. En esa pieza que está ya, Gabriel, como estamos nosotros, tuvo que guardar a otros perros que han sufrido tanto a manos de las personas, que tienen bastante rabia con el ser humano. Entonces, no podríamos nosotros arriesgarnos a estar con ellos. Solamente toleran a Gabriel y su familia. Bien. Claro, y quedamos entonces atentos. Queda menos de una hora. Está apareciendo el GC de la Fundación. Si usted quiere hacerse socio, si usted puede hacerse socio, le invitamos a que lo haga. Y si no, colabore con nosotros también con todo lo que necesitamos ahora para el refugio, que son los pellets para gatos, pellets para perros. Espérame, sé que quieres decir algo. Sí. Ya, espérame, espérame. Es que nos están preguntando, nos están preguntando cómo va la situación de Silo y de Miriam. Max Collao, ¿llegó Jairo hasta la casa de ellos? Sí, aquí está querido Jairo Valdés. Oye, pero lo que estoy transpirado, me la he corrido todo. Vengo recién llegando de la comuna de Pudahuel, donde nos llegó bastante ayuda. Están llegando algunas personas por acá. Ha sido una locura. Y mira, el correo lo tengo lleno de personas ofreciendo ayuda. Javier, Sofía, Marcelo, Camila. Mira, quiero mandarle un mensaje, porque me escribieron también por redes sociales. Ya. Vamos a llegar a todas las donaciones, pero necesitamos que tengan un poquito de paciencia. Además, Don Silo y la señora Miriam necesitan una ayuda constante. No necesitamos aglomerar toda la ayuda en este momento, pero a través de la ONG vamos a canalizar la ayuda. Pero, chiquillos, se lo agradezco de verdad, porque ha sido hermoso ir. Los vecinos nos estaban esperando en Pudahuel. Y recalcar, Jairo, que estamos nosotros yendo. O sea, tú, con tu esfuerzo, con tu talento, con tu buena onda, porque estamos en un proceso de cuarentena. Por ende, la gente lo ideal es que no salga de sus casas. Y tú estás haciendo esa pega. Y, entre paréntesis, fui a Pudahuel y quedé en pan en Pudahuel y los mismos vecinos me empujaron el auto. ¡Cacha, que están solidarios! ¿Se viste en segunda o en primera? En segunda. Oye, hay que cambiar el auto. Mira, esto que no pare, esta solidaridad, esta cadena de amor, esta revolución que queremos formar en nuestro país, que no pare, que siga, que siga, que siga, y que no pare nunca jamás. Yo estoy feliz. Oye, yo quiero decir también lo siguiente, Ángel. Estoy con el doctor Palma. Usted me dice nomás porque yo soy su lazarillo. Usted dígame y le cuento el diagnóstico del abuelito. O vamos a ir a otra cosa. No, pues no. A ver si está el doctor Palma, que nos diga el tiro, cómo los encontró en este chequeo. Muy cortito, sí, Max. Por fa. Ya, doctor Palma, ¿cómo encontró a los abuelitos? Bueno, ¿puedo decir algo primero? Sí, dígame. Lo primero, no salgan de su casa. Ellos no han salido de su casa. Tú lo estabas resaltando recién. Segundo, nosotros estamos viniendo acá a prestar una ayuda solidaria. Y yo tengo una máxima. Toda amenaza es una oportunidad. Nosotros estamos con una amenaza, una pandemia mundial. Y la amenaza está en cierne sobre mucha gente, particularmente sobre personas como don Silo y la señora Miriam. ¿Ya? Y como el dios parece que nos anda muy bien la cosa por la presión. Está muy delgado. Yo creo que ellos tienen que tener una mejor nutrición. Sería bueno un apoyo nutricional. Ya vi, a propósito de generosidad que ustedes hablaban, que algunos vecinos empezaron a llegar con algunas cositas acá. Es tan fácil ayudar para que la gente se alimente bien, ¿no? La señora Miriam me autorizó, porque está en su derecho, ella, a tener privacidad sobre su diagnóstico. Ella me autorizó a decirlo. Ella cuando joven tuvo una tuberculosis. Afortunadamente se trató bien y no quedó con secuelas. Y don Silo tiene un claro enflaquecimiento, ¿no es cierto? Una afección nutricional. Y lo que más me preocupa, don Silo, por favor, me permite, es esta lesión que tiene ahí, que es un tumor nasal en la piel. Afortunadamente estos tumores, aunque sean malignos, tienen muy buen pronóstico si se tratan a tiempo, ¿ya? Entonces ahí necesitamos una intervención rápida. Hacer una biopsis, intervenir como corresponde, eso lo tiene que hacer un especialista. Mira, Jairo, viste que hay un tema acá. Qué bueno que lo dice el doctor, claro. Él da un diagnóstico, pero hay que llevarlo a análisis. Hay que llevarlo a análisis. ¿Cómo es tu impresión, amigo? Mira, yo los conozco a don Silo, a la Miriam. Conozco también la tremenda labor que hace Camila, que me imagino que ya la recalcaron. Sí. Súper heroína. Una súper mujer. Mira, no solamente con ellos, vamos a ir conociendo otras historias, pero con Camila. Camila me ha llevado a conocer a otros abuelos que también viven en circunstancias muy parecidas. Pero ¿saben qué? Como decía el doctor, de todas estas circunstancias también hay cosas muy positivas. Y los chilenos, ¿sabes qué? De verdad que me impresiona. Se te ponen los pelos de punta. No podía ni siquiera manejar. Veía que el celular llegaba y llegaba mensaje y no podía contestar. Pero tenemos tanta ayuda que de verdad que estoy súper contento. Paciencia a toda la gente que quiere ayudarnos. Porque se los prometo, chiquillos, que vamos a llegar a todos los lugares a buscar todas las donaciones que ustedes quieren para este lindo matrimonio que estamos conociendo hoy día. Sí, ayer hablábamos de una súper mamá. La mamá de Cristóbal, el único. Y ya estamos hablando de unos abuelitos hermosos y de una súper vecina. Póngase la mano en el corazón. Porque caballero, tú que nos estás viendo, señora joven, solo imagínate si en estas condiciones viviera tu abuela o tu abuelo. Sí, pues. No es justo, ¿cierto? Ángeles. Queremos que nos muestres la casa. Tenemos que mejorar las condiciones de esa vivienda. Tenemos que mejorar el estado de salud de estas personas, de Silo, de Miriam. Natalia, quería aportar algo. Sí, mira, la verdad que la televisión me puede estar engañando un poco. Pero la verdad que Don Silo se ve un tanto anémico también por la pantalla. Y lo único que me preocupa, ahora que lo estaba escuchando, es que nosotros estamos llamando a darles mucho alimento a ellos. Y efectivamente ambos están muy enflaquecidos. Lo único que hay que tener precaución y también respecto al caso de ayer es que cuando uno ha pasado por mucho tiempo con una mala alimentación, se puede producir un fenómeno que se llama síndrome de realimentación. Y que puede llegar a ser muy peligroso. Entonces, lo que sí, lo ideal sería en esta situación, incluso por lo que comentó el colega, el doctor Palma, de que vaya desde el centro de salud familiar que le corresponde por la ubicación de donde se encuentra Silo con Miriam, para que efectivamente también le tomen exámenes de laboratorio. Y ojalá el apoyo de la realimentación de ellos sea con una nutricionista. Este bien balanceado. No sea como simplemente démosle comida, sino que sea en base a un apoyo con nutricionistas. Y eso es sumamente importante y estamos trabajando en eso también de manera interna. Jairo, tú dices que tu celular no para de sonar. Aquí tampoco. El WhatsApp colapsado. Estamos canalizando a través de tu Facebook, de El Mejor Cambio de Tu Vida. Sí, sí, por eso. Mira, ellos necesitan una ayuda constante que la vamos a canalizar con la ONG y con Camila. Entonces, vuelvo a hacer el llamado, chiquillo. Me están llegando muchos mensajes y vamos a llegar a su donación. Un poquito de paciencia. Hay personas que ya incluso llegaron acá, que conocen a Don Silo con la señora Miriam. Hay unas personas que vinieron desde Maipú, que más adelante vamos a estar mostrando. Pero estamos ahí. Todavía necesitábamos, en la lista estaba. Necesitábamos un califón, necesitábamos una estufa, necesitábamos frazada. Y todavía no lo cumplimos. Todavía no lo cumplimos, pero estamos en eso. Así que vamos con todo. De verdad que estoy súper, súper ansiosa. ¿Se me nota o no? Sí. Y ese día que vinimos, ¿te acuerdas también a revisar a estos abuelitos? Ángeles. Como esos caballos. ¡Cálmate un poco! ¡Cálmate un poco, hombre! Va a funcionar. Siempre va a funcionar, amigo. Tú sabes. Las condiciones en las que viven. ¿Te acuerdas que tú estás, mira? ¿Te acordás? Mira, hazte para acá, hazte para acá, amigo. Esa es la cocina. Yo decía, ¿cómo si ni siquiera pueden, tienen que vivir de la caridad los vecinos? Mira, tristemente, yo, este tipo de cocina o persona de la tercera edad viviendo en esta situación, tristemente lo veo mucho. Pero no queremos seguir lamentándonos, pues queremos seguir con buenas noticias. Mira, me escribió una persona que le va a traer una cocina completamente nueva. Me escribió otra persona, que se los prometo que mañana mismo lo voy a estar hinchando todo el día. Que se comprometió con un refrigerador nuevo para ellos. Mira, toda esta cocina que ustedes están viendo, tenemos que transformarla, chiquillos. Tenemos que, entre la gente común y corriente, vamos transformando esto, que ellos puedan tener una vida más digna. Estoy muy bueno para hablar, ¿o no? No, no. No, pero quiero ser negativo, Ángela, porque las palabras aguantan mucho. Sí, no, 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 no. No, no, no hay que ponerse y vamos a estar. Te están molestando, molestando, molestando. Tenemos un equipo sumamente insistente en eso. La ayuda, cuando uno la compromete, tiene que hacerla de corazón y tiene que hacerla de verdad. Esto no es un show. Así es. Aquí no, porque para show podemos tener varios, pero esto es en serio, esto es con convicción y esto es con corazón. ¿Podemos cometer 100.000 errores? Sí, pero resulta que lo estamos haciendo con el corazón y nos llena el espíritu trabajar así. Jairo, tú trajiste este caso, a ti te contactaron para este caso a través de tu ONG de El Mejor Cambio de Tu Vida. ¿Cuántos conociste tú a Silo y a Miriam? ¿Cómo los conociste y qué tanto has podido hacer en este camino? Mira, yo llegué acá, bueno, por Camila, porque fuimos a ver a otro abuelito, un abuelito que también vivía en condiciones muy similares. Y Camila me trajo acá y, pucha, ver esto te produce una tristeza, pensar que podrían ser tus padres. Yo tengo papás que ya son de la tercera edad. Y mira, por ejemplo, acá, allá arriba, el techo se llueve por todos lados, también como ONG. Porque, Ángeles, te lo prometo que nosotros nos vamos a hacer cargo de esto para que ellos puedan tener un mejor invierno. Ha pasado mucho invierno en esta situación, en estas condiciones. Y se los prometo, chiquillos, que este invierno va a ser distinto para ellos, querida Ángeles. Sí, no. La gente puede decir, Jairo, oye, pero ya paren de mostrar. Pero es que no, pues tenemos que mostrar para que la gente entienda cómo viven estos adultos mayores. Y yo digo, ¿cacháis? Perdón por la palabra, pero como somos lolos. Sí, somos lolos. Pero la gente tiene que ponerse la mano en el corazón si lo puede hacer. Lo que pasa es que la Camila, la Camila tomó esta tremenda responsabilidad. Una cabra joven, común y corriente, que también anda al 3 y al 4, que le cuesta, está sin pega. Conozco también la historia de su pareja, ¿cachai? Que tiene un carrito, que trabaja ahí como comerciante. Pero ha tomado esta responsabilidad. Y ella, la Camila, esta responsabilidad no la puede y no debe tomarla sola. Tenemos que sumarnos todos los chilenos para que sea un poco más fácil la labor para ella, ¿cachai? Uno para todos y todos para uno. Todos tenemos que ser responsables, chiquillos, de tener un mejor país, no solo algunos. Absolutamente, porque aquí somos todos, Max, Jairo, quedamos con ustedes, quedamos pendientes. Estamos trabajando menos de 45 minutos. Nos quedan para terminar este capítulo. Tenemos que terminarlo con una historia feliz, con el compromiso de todos y cada uno de nosotros para seguir avanzando y darle una mejor calidad de vida a estos adultos mayores que ya tienen más de 90 años. Pausa comercial, aquí somos todos y volvemos con mucho más. Y atención, estamos haciendo aquí somos todos y preste atención a lo siguiente usted también. En Casa Chile SPA obtén tu casa propia con cuotas desde 90 mil pesos y te damos el crédito directo hasta en 10 cuotas sin interés. Solo debes contactar a tu ejecutivo y comprar de manera online. No te muevas desde donde estás y conoces todos sus modelos en la página web www.casachilespa.cl O puedes llamar al siguiente número de teléfono, 600-4500-123-casachilespa.cl. Garantizamos tus sueños. Bien, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Quién me dice la hora? Para las 18.52. Ya, estamos corriendo, estamos contra el tiempo. Clarisa, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos allá en la pintana? Oye, estaba justamente hablando aquí porque estamos tratando de gestionar una solución aquí. Ángeles, estamos con Gabriel, estamos con su familia, estamos con algunos animales. Y mira, quería contarles que mientras estábamos al aire, llegó un camioncito que va a ser de mucha ayuda. A ver, porque si alguno de ustedes que está viendo esto en su casa en este momento quiere colaborar, tiene alimento para perros o para gatos, puede contactarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Y este camión que tenemos acá, que se lo vamos a presentar a continuación, va a hacer el trabajo de recolectar cada una de esas cosas. La idea es que usted, por favor, no salga de su casa. Ya, entonces que puedan colaborar sin moverse en nosotros como programa, a partir de la producción del programa hemos conseguido este camioncito que está acá, que va a ser entonces esa ruta solidaria para que podamos entonces recolectar toda esta cosa. Mira, vamos a conversar aquí con el chofer del camión. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas. Oigan, muchas gracias por sumarse a esta causa. ¿Qué los motiva a ustedes a hacer esto? Bueno, la verdad de las cosas es que obviamente hay que hacer la gestión, hay que ayudar a la gente cuando lo necesita o en su efecto siempre es bueno estar apoyando lo que se puede, sobre todo en este momento. ¿Y usted se va a dar el trabajo de recorrer la ciudad de Santiago, las distintas comunas, recolectando esta comida para poder traerla hasta acá? Claro, claro que sí, esa es la idea, esa es la idea, apoyar, hay que hacerlo. Se pasaron, de verdad, un millón de gracias, gracias también de parte de Ángeles, de todo nuestro panel y por supuesto de Gabriel con su familia interespecie, como le llama a ella, con sus perros, sus gatos, sus chanchos, sus gallinas, todo ahí este clan de 600 animales en total que están tratando de colar. Reiteramos entonces, ¿qué es lo que se necesita en este caso? Necesitamos urgente poder ayudar a Gabriel a conseguir comida, comida para los perros, comida para los gatos, estamos hablando de 80 perros que necesitan comida de manera urgente. Mira, ¿podemos mostrarlo ya? No sé si ilusionarme, no sé si esto tiene algo que ver con nosotros y con el llamado que hemos estado haciendo al aire. Ay, Clarisa, por favor, no empecemos con estas cosas que... No, que me empiecen a gustar. Es que veo que dice algo que me perro. Claro, no. Pregunta, por favor. Hola. No, se pasó de largo. No, mentira, no era para acá. No, sí, sí paró, sí paró. Aquí está. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Vienes de... Doc Class. Sí. ¿Ya? Bueno, ya supimos la historia de ello, estamos enterados. Gabriela, acércate para acá, por favor. Gabriela. Mira su cara. Sí, bueno, sí, esa es la idea. La vida tiene que tener sorpresas, de eso se trata. ¿Cómo estás? No, sin beso, sin beso, sin beso, sin beso, sin beso, sin beso, en la emoción, en la emoción. Sí, así, abrazos, abrazos virtuales. Y yo estoy... Está como un choc. Ay, pero... Sí, es que veo un camión con marcas de comida, entonces eso ya me dejó así como helada. ¡Linda! Ya, pero preguntemos entonces qué trae el camión. ¿Qué puedo decir? No sé. ¿Podemos ver qué es lo que trae el camión? Como para que terminemos de velar la sorpresa, que te quedaste ahí como conejo encandilado. Sí, no entiendo nada. ¿Tu nombre, perdona? Mira, mi nombre es Esteban Robles. Somos de la empresa comercializadora ProDigital. ¿Te acompaño con el micrófono? Sí. Porque yo también muero de ganas de saber... Por acá, mira. Por donde a veces lo podemos ver. Somos un alimento 100% natural, es innovador en el mercado. ¿Ya? Y en conjunto con Distribuidora Lira, que es nuestro gran aporte al mercado, ¿cierto? Decidimos donarle 180 kilos de alimento. ¡Oh! ¡180 kilos! Así es. Así es. ¡Qué alicia! 180 kilos. ¿Podemos abrirlo, por favor? ¿Quiénes van los sacos? Este alimento, mira. ¿En serio? Mira. ¡Oh! ¡Oh, buenísimo! Mira, principalmente, para que nos conozcan, nosotros participamos en cuatro fundaciones también. Estamos en todos los e-commerce del país y en conjunto con Distribuidora Lira hemos hecho una gran alianza para que nos conozcan. Y la idea de nosotros es que este alimento lo hacemos de corazón para todos ustedes que sabemos el trabajo, digamos, que cumplen. La vena dice, además es natural. Bueno, tú estábamos conversando precisamente de lo que significaba todo esto, que se les había acabado la comida, que estaban con nervios, que iban a arriesgar su vida, tus hijos incluso dispuestos a eso, para ir a pedir puerta a puerta para alimentar a los perros. Claro que sí. ¿Qué significa esto para ti? ¿Tenemos un... ¿Clari? ¿Sí? ¿Clari? No sé si te voy a poner en línea, José Luis. El dueño de la dechadora Lira está en vivo. A ver. ¡Habla, José Luis! Hola, ¿cómo están? Hola, José Luis. Gracias. Hola, José Luis. Hola, ¿cómo están? Oye, yo con mucho gusto quiero... ...que se quedan bien. Nosotros mañana nos vamos a hacer la señora para su demanda de 200 kilos de alimento para perros. 500 kilos de alimento para perros. Así es. José Luis Lira, que lo tengo en línea, me dice que te va a aportar 500 kilos de alimento también para tu fundación. O sea, espérate, pero estas son ayudas aparte. Acaban de escuchar. Son ayudas aparte que acaban de... Mentira. Acaba de surgir. ¡Bien, Clari! ¡Vamos, vamos! Oye, Clarisa... Sí, te escucho, Ángeles. Espérate, porque tenemos más noticias acá. Yandy ha estado trabajando. Espera, 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 espera. Es que... Sigue las noticias. Sí, no queremos todavía las reacciones de Gabriel. Tenemos que irnos porque tenemos más noticias desde acá. Yandy ha estado trabajando. Yandy, tengo dos noticias súper buenas. La primera, concretamos con Erika. Ella está a nuestra disposición. Yo mencioné que ella trabaja en la rehabilitación animal. Por lo tanto, cualquier caso que Gabriel, que le mande un cariñoso abrazo gigante a ella y a sus hijos, necesite de atención especialista. Gratuita. Y está dispuesta. Gratuita. ¡Bien, bien! Otra cosa. También Erika va a donar unos suplementos vitamínicos para los casos que ameriten un tratamiento específico. Y Agrovet también va a hacer donación de unos sacos de alimento que ya también lo concretamos. ¡Fantástico! Y tengo una ayuda también para los abuelitos que me llevó. No, pero espérame. Si llevamos con eso, llevamos con eso. También te llevo ayuda por la pareja de Silo y Erika. Sí, sí, sí. ¡Fantástico! Oye, entonces tenemos... ...sin hacer nada. ¡Ay, Gabriel! ...a nuestras plegarias. Entonces yo estoy viendo un milagro. Yo estoy viendo un milagro, ¿entiendes? Para mí esto no es solo un aporte. No es solamente las gestiones que ustedes han hecho como canal, el trabajo que ustedes realizan. Estas son respuestas a mis oraciones. Te lo mereces tú, esto y mucho más. Imagínate que esto no es para ti siquiera, esto es para tus animales. Es que a través de todo esto, de hecho la sencillez que ustedes han tenido adentro como equipo, todo lo que le han aguantado hasta la cabra que los ha trajinado entero. Quería comer todo, la cabra. Sí, toda la sencillez, todo eso, cada uno de ustedes es una muestra que incrementa la fe de mis hijos. Entonces eso me dice que yo estoy por el camino correcto. Sí, estás por el camino correcto. Muchas gracias. Estás por el camino correcto porque cuando las cosas se hacen desde el corazón... Tengo una donación sorpresa, mira. ¡Ah, un alcoholje! Mira, la verdad que nuestra empresa, Copper Cleaner, quiere también donarte a todo tu equipo y al equipo de Canal 13 un gel con cobre antibacterial para que ustedes tengan, para la manipulación de la fundación y para ustedes como periodistas que andan en la calle y a todo el equipo de Canal 13 un gel con cobre antibacterial para que los ha trajinado. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Clari! ¡Buenísimo eso! Oye, es que tenemos tantas cosas, tenemos que entregarle tantas noticias buenas. Que esté atenta Gabriel, estamos todos emocionados, estamos todos contentos, estamos todos nerviosos. Tenemos un Skype con ¿Quién, José? ¿Estamos con Masterdog? ¿Verdad? Broma. ¿Masterdog? ¿Señor Masterdog? ¡Daniela Soto! ¡Señora Masterdog! ¡Hola, Daniela! ¿Cómo estás? ¡Bien, súper bien, súper contenta y súper emocionada! ¡Ay, nosotros también! Oye, Gabriel nos decía recién que esta es respuesta a sus plegarias y que siente que ha hecho el buen camino, que sigue avanzando este buen camino. Nosotros decimos cuando las cosas se hacen desde el corazón, pucha que resultan y que satisfactorio es. Pero Masterdog no me imagino que nos llama para felicitarnos. ¡No! Oye, nosotros como empresa Carosi, en este tema de contingencia, claramente somos una de las empresas que no podemos parar. Tenemos que seguir para llevarle el alimento a todo Chile. Y con nuestra marca de alimentos Masterdog, hoy día queremos hacer un tremendo aporte. Queremos sumar a lo que hizo, cierto, hasta 180 kilos que están aportando más los 500. Y nosotros queremos sumar adicional a eso, Masterdog y Mastercat te entregan hoy día una tonelada de alimento para poder ayudar a Gabriel con la maravillosa labor que realiza con esos perritos, gatitos y con los otros animales que tiene. ¡Te pasaste, te pasaste, te pasaste, te pasaste! ¡Gracias, Masterdog! ¡Gracias, Daniela! ¡No te puedo creer, pero espérate, ¿dijiste bien una tonelada o yo estoy...? Una tonelada, sí, muy bien. Ya, espérate, ¿y una tonelada de comida para perro? Sí, una tonelada de comida para perro y también para gatos porque tenía 25 gatitos. ¡Ay, que eres linda! Después, cuando esto pase, cuando esto pase, ¡ay, nos vamos a abrazar bien fuerte y bien apretado! ¡Gracias, Masterdog! ¡Gracias, Daniela! ¡Gracias, Acarossi! ¡Se pasaron, chiquillos! Gracias a ustedes, un abrazo, un abrazo grande a Gabriel y que siga luchando por ese amor en los animales. ¡Felicitaciones! Gracias, Daniela, gracias, te pasaste. ¡Clari, escuchaste o no alcanzaste a escuchar, te repito! ¡Puedo repetirlo mil veces! No, 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 si lo escuchamos todos, con Gabriel estamos aguantándonos las ganas aquí como de abrazarlo. ¡Grite, Tomás! Pero si hay algo que quieren agregar a ella. Ustedes son el milagro. Gracias por devolver la esperanza, no solo a mis hijos, no solo a nosotros. Gracias por este formato, este programa que le devuelve la fe al corazón de todos los chilenos. Gracias. Son un milagro, en serio. Gracias a ti por lo que hace, gracias por cómo cuida a los animales. Oye, lo que sí los chiquillos decían, que el aporte de Máster, que esa tonelada, ¿quién la va a descargar? ¡Ay, no sé! Aquí, en mes niños, van a descargar mil toneladas. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, Gabriel. Gracias, Clarice. Son las respuestas. Sí, los dejamos ahí nosotros. Este aplauso para todos, para la distribuidora, para la empresa. Todo suma. Aquí somos todos. A Máster Talk se pasaron. Pero todavía tenemos un súper desafío. Todavía tenemos que cumplir metas. Clarisa lo logró. Clarisa ya está. ¡Oye, están todas emocionadas! Es que es tan lindo poder ayudar. Es tan lindo. Vamos con Max. Max, ¿cómo vamos? ¿Cómo está funcionando ese Facebook de El Mejor Cambio de Tu Vida, de Jairo Valdés? Dame buenas noticias, por favor. A mí me parece que se queda en la escritura, en los avisos, pero todavía no pasa nada. Pasa muy poco. O sea, Otto, que nos está escuchando ahí, el musicalizador, este es un momento de tensión importante. Ya. Si esto fuera una competencia, Clarisa, nos tendría de casero. Entonces, tenemos que igualarnos. Ha llegado hasta el momento acá. Muéstranos, porfa, Seba. Una empanadita, unas pisetas y nada más. Se lo agradecemos a las personas que lo trajeron. Pero, Jairo, vamos, haga el llamado, compadre. Sí, mira. Mira, antes de hacer el llamado, estaba escuchando a Gabriel, que también tengo la posibilidad de conocerla. Y me emocionó. ¿Sabes lo que me emocionó, Ángel? Es que cuando yo venía camino para acá, no quiero ponerme a predicar o algo similar. Pero una señora me envió un mensaje que decía, Jairo, que Dios te bendiga y que Dios conceda lo que anhela tu corazón. ¿Y qué anhela tu corazón? Y lo que yo, de verdad, que yo estoy participando en este programa porque anhelo no poder seguir viendo esta situación de tener abuelos viviendo en esta condición de pobreza extrema. Mira, no sé cómo vamos. Tengo a mi equipo, parte de mi equipo, los guerreros del amor, del mejor cambio de tu vida. Y espero que lleguen con lo que necesitamos porque estamos contra el tiempo. ¿Nos queda cuánto tiempo? Nada. 19.05, mírelo. Ah, mierda. Y ahí cachado como que pasa más rápido el tiempo. Vamos, 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 vamos. Ayúdenos, Ángeles, hay que hacer el llamado con más fuerza. Vamos, por favor. Vamos, con este aplauso. Nos vamos a la pausa comercial. Volvemos con ustedes de inmediato. Por favor, denle la posibilidad a nosotros. Vamos. Pausa comercial, no se vaya. Bien, 19 horas con 8 minutos. Estamos corriendo, estamos contra el tiempo, estamos atentos a Cerro Navia, qué es lo que está pasando allí. Está el Facebook funcionando, está toda la ayuda canalizada allí también. Recuerde que el caso de Clarisa fue un éxito, un exitazo. Y siguen llegando donaciones. Usted se puede hacer socio también a través de la propia fundación. De este refugio de Gabriel. Nosotros vamos a tener todo esto publicado en nuestros portales y en nuestras redes sociales para que usted siga trabajando. ¿Por qué se lo digo? Porque ayer tuvimos el caso de Antofagasta, se recuerda, que eran adultos mayores también. Eran 50 nuestro compromiso de ayudar con ropa de cama, con alimentos, con útiles de aseo, con útiles de cama, con ropa de cama también. Bueno, esto lo presentamos ayer y nos conseguimos el estadio regional con el municipio para copiar esta ayuda durante toda la semana. ¿Usted cree que nos olvidamos de ese caso? No, pues. Si aquí somos todos, nos mandaron este videíto. Hola, ¿cómo están? Bueno, nosotros la verdad un poco tristes porque fue el primer día de la jornada de donaciones y la verdad nos ha ido mal. Quiero que vean solamente lo que hemos recibido acá en el punto de acopio fijo. Aquí estamos todos esperando. Bueno, tenemos una planilla para que las personas que vengan a donar puedan escribir su donación y qué cantidad para sí mismos llevar ese registro. Así que los invitamos para que, por favor, vengan. Vengan, estamos ubicados en la esplanada del estadio municipal. Igual comuníquense a nuestras redes sociales para que podamos contactarlo. Y si no puede salir, nosotros tenemos igual puntos de acopio móviles. O si no, nosotros vamos en el auto de nosotros a recogerlo. Pero lo importante es que aquí de verdad apoyemos todos. Recuerden, Fundación por un Mundo Solidario. No, esto no puede pasar. Porque cuando uno se compromete, se compromete. Y nosotros dijimos que eran 50 los adultos mayores que teníamos que ayudar, que teníamos que colaborar con ellos para darles una mejor vejez, sobre todo durante este periodo de COVID-19. Así que, atención con esto. Vamos a estar toda la semana. La fundación, ¿me recuerdan el nombre correctamente para las redes sociales? Fundación de Juliette. Lo vamos a poner aquí. Fundación Mundo Solidario. ¿Para qué? Para que usted se contacte con ellos. Si usted no puede salir, lo entendemos. Ese es el llamado. No salga. Ellos tienen camioneta. El municipio nos facilitó una camioneta para ir a recolectar la ayuda. No podemos abandonarlos. Esa es nuestra misión fundamental. Trabajar, pero comprometernos constantemente. Esto no es un show. Esta es una mesa de trabajo. Y aquí el compromiso es de todo. Porque aquí somos todos. Pregunta para nuestro abogado. Llegó para usted. A ver. Julia, mire. Hola, Ángeles. Mi nombre es Julia Sandoval. Vivo en Puente Alto. Y mi problema es el siguiente. Yo estoy separada de mi esposo hace mucho tiempo. Pero tenemos un hijo en común. Y a él le tocaría la custodia este fin de semana. Con todo esto que está pasando el coronavirus, honestamente, tengo muchísimo miedo de que vaya a visitarlo. No sé cómo lo vaya a cuidar él. Temo que se vaya a contagiar. Entonces, ese es mi dilema. Si puedo llegar a tener algún tipo de problema legal al negar su visita, la que le corresponde a él. Un besito y gracias. Es complejo. Es muy complejo. Es complejo. Porque, si no me equivoco, la ley no tiene apuntado un artículo para casos de pandemia. No, y la verdad es que, a ver, qué bueno que Julia nos haya hablado desde Puente Alto porque ahí tenemos las dos situaciones. Estar en cuarentena o no estar en cuarentena. Pensemos que está en cuarentena y en ese caso la autoridad cuando estableció las excepciones para salir a la casa no incluyó cumplir con el régimen de visitas. Por lo tanto, su hijo no puede salir de la casa. Ella no puede ir a dejarlo a la casa del papá, el papá no puede ir a buscarlo. No se puede. Ahí hay un impedimento, es legalmente imposible hacerlo, cumplir con esa obligación. Pero ella pregunta qué problema puede tener con esto. La verdad es que, efectivamente, el papá puede ir a carabineros a poner una constancia que no se puede cumplir con las visitas y luego ir donde el juzgado es familia y denunciar esta situación. Ahora, el juez de familia, como todas las personas que intervienen en el derecho de familia, tiene una obligación que es estar siempre pensando en el interés superior del niño. Y en base a eso, el juez va a tener que considerar que es un riesgo para su salud sacar al niño de su casa. Porque nadie ha dicho que los niños son inmunes al coronavirus. Perfectamente se puede contagiar, el papá lo puede contagiar, puede contagiar a alguien en su casa, puede contagiar a ella, etc. Así que, ciertamente, que en esa situación el juez efectivamente puede decir, perfecto, aquí hay un incumplimiento, pero decir videollamadas, llamadas telefónicas, compensarlo de alguna forma, ¿ya? Así que, Julia, no te preocupes, si esto pasa, no te va a pasar nada porque hay una situación de hecho que es superior a todo esto. Ahora, lo que tú también puedes hacer es tú pedirle al juez que se pronuncie, ¿ya? Tú ir a tomar la iniciativa, ir primero y pedirle al juez que suspenda el régimen de visitas mientras tú de todo esto y que él establezca estas medidas alternativas para poder cumplirlo. Yo aquí voy a buscar si puedo subir después algún tutorial para poder hacer esto mismo por ti misma por internet, ¿ya? Porque no es necesario ir al juzgado de familia. Te pasaste. Gracias, gracias, David. Estamos atentos, tenemos el corazón así medio angustiado porque no sabemos cómo nos está yendo en Cerro Navia. Mucha gente está contactada a través de las redes sociales, pero ¿ha llegado ayuda real y concreta Max Collao Jairo Valdés? Querida Ángeles, empezamos a tocar los corazones de todos los chilenos y también el de las autoridades. A mi costado izquierdo les presento a Sebastián Villarreal, subsecretario de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Subsecretario, ¿es tan espectacular su cargo como lo que nos va a decir ahora? Lo es. Nosotros hoy día tenemos el privilegio y la responsabilidad como Ministerio de Desarrollo Social de estar en estos casos. Y luego de ver también lo que hemos visto hoy día, la historia de doña Miriam, de don Silo, la verdad es que como gobierno queremos rápidamente buscar soluciones. ¿Y cuáles son las soluciones, subsecretario? En primer punto, lo que se ha planteado ya a través del Instituto de Previsión Social, el IPS, ya revisamos los antecedentes de don Silo. Efectivamente, él no tiene su pensión básica solidaria y califica para obtenerla. ¿Y qué vamos a hacer? Inmediatamente se va a gestionar y se va a apoyar su proceso para la obtención de la pensión básica solidaria, que eso va a representar un ingreso mensual que va, sin duda, a generar una ayuda. ¡Qué buena noticia! Espéreme, don subsecretario, ¡qué buena noticia! ¿Bien? Sí. ¿Escuchaste, cambio, no? Sí, sí, muy contenta porque, bueno, ahora van a poder tener dinero para comprar pancito, para poder darse un gusto, digamos. ¿Puede llegar la pensión, querida, la pensión? Claro, porque no teníamos para comprar pancito. Muy bien, mi amor, perfecto. ¿Qué más tenemos, Subsecretario? Adicionalmente, también estamos hoy día, y gracias también a la donación de muchas empresas, que en el marco de esta pandemia COVID, estamos desplegando un esfuerzo por los adultos mayores que están solos. Les trajimos también canastas de alimentación con alimentos frescos, no perecibles, que también van a darle una solución inmediata a su necesidad. Y afuera hay muchos vecinos, que también dan cuenta la solidaridad del pueblo chileno, que en estos casos se pone y se compromete con los que más lo necesitan. Ah, se me está adelantando usted la noticia, Subsecretario, ¿verdad? Usted debe haber sido animador. Oiga, pero quiero hacer de ti, Emilio, de Emilio Saderland. Esas canastas y todo, podemos ir viéndolas, no sé si mes a mes, pero ir viendo cómo están los abuelitos, se les falta, ir reponiendo. Tenemos que buscar una solución integral a la realidad de don Silio y doña Miriam. Por lo tanto, nosotros, a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor y como Ministerio, vamos a desplegar todos los esfuerzos para buscar la mayor cantidad de soluciones a las necesidades que ellos hoy día están viviendo. Subsecretario, gracias por usted que se acaba hablando con ellos. Tengo más sorpresas que a mí me querida. Bien, bien, Max. Primer gran punto. Con tranquilidad. Primer gran punto solucionado, señoras y señores. Otto, escúchame. Vamos, arriba, redoble de tambores porque tengo muchas sorpresas para usted. A ver. ¿Dónde está Jairo? Jairo, Jairo, espérate que no veo nada, viejo. Tranquilo. Jairo, ¿dónde está Jairo? Jairo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Mira, estoy contento, ¿se me nota o no? Es que estoy un poquito cansado. Que te quedaste pegado y sepárate de mí. Ah, perdón. Tienes toda la razón, Max. Tienes toda la razón, Max. Siempre manteniendo la distancia. Mira, si vamos sacando un puente de lo que teníamos en la lista, nos llegó el calefón. Nos donó el calefón una mujer, una señora de Buda, abuel. Tenemos el calefón. Tenemos calefón. ¿Qué más? Cristian, Cristian, Mardones, venga para acá. Mardones, ven, Mardones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Mardones? Contento, muy contento. ¿Quién es Mardone? Si Mardone vino solo a hablar, lo saco inmediatamente a la entrevista. ¿A quién viene Mardones? ¿Quién es Mardone? Bueno, recolectamos muchas personas, recolectamos muchas cosas y realmente estoy contento con estos abuelitos. Así que recolectamos califón, mucha ropa, mucha caja de mercadería. ¡Mostrémosla, Mardones! Oye, yo trato a la audiencia, yo trato de decir a Mardones porque nos conocemos hace tiempo, somos amigos, que no se malentienda. ¡Ya! ¡Pueste! ¡Abra! ¡Abre esta cuestión! ¡Abre esta cuestión! ¡Ábrela! 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 Mira, acá está, espera, permiso. A ver, ¿qué es lo que es? Mira, tenemos detergente. Son cuatro cajas de mercadería. Son cuatro cajas. Mardones, ¿de dónde vienes tú? Mira. Explícala a la gente para que te conozca. Yo vengo de la comuna del Bosque. De verdad, me interesa y no puedo estar ajeno a la problemática que tienen estos abuelitos. Así que, de verdad, me llena el corazón y estoy re contento con todas las personas que han podido ayudar. ¿Qué tenemos acá, Jairo? ¿Qué tenemos acá? ¿Ropita? ¿Ropa? La gente... Perdón. Dale, dale, Jairo. La gente de Pudahuel nos trajo ropita, bueno, más mercadería. Tenemos un calefón, tenemos un calefactor para ellos. ¿Cómo se llama usted, señora? ¡Uy, para allá! Espera, espérate, Jairo. Espérate, voy a poner el micrófono. Espérate, espérate. ¿Cómo se llama usted? El Valemus. ¿Qué vino a usted? ¿Por qué vino? ¿A qué vino? ¿Qué tiene? A ver, yo vine a hacer aporte en representación de mi compadre Luis Plaza Sánchez de Pañales. Hemos venido otras veces también y queremos seguir apoyándolo hasta cuando más podamos. Muy bien, acá está el calefón, perfecto. Espérame, espérate. Espérate, Jairo. Mardone, dime. Mira, una cosita bien importante. Hay una persona que se llama Manuel que nos donó un refrigerador nuevo. De verdad, agradezco a esa persona. ¿Tenemos refrigerador? Nuevo, nuevo, nuevo. Así que... ¡Oto aplauso! No, recontento, recontento. Así que estoy muy contento con todo. Bueno, y con todas estas personas que han... Oye, Max, Max. Dime. Max, mira. Mira qué sorpresa. Él viene desde Maipú. Directamente llegó acá. Una de las comunas más grandes de este país, maestro. Más grande de este país. Traemos un poquito de mercadería junto a nuestra amiga Delvita, que nos ayuda. Nuestro diputado también, que nos ayuda. Y más que nada, agradecer a ustedes y al canal, porque se da... Miren, imagínense, un rato en prensa y se llenó de ayudas. ¿Qué va a traer, amigos? Vamos, dos cucharadas de la papa, mi viejo. Los pañales, trajimos los mercaderías, los pañales y estas mascarillas. Bueno, porque necesitan. Las hemos fabricado nosotros. Más de 4.000 mascarillas hemos regalado a la comunidad de forma gratuita. Bien, buena. Espéreme, usted que trae acá, hay más cositas. Jairo, ven a ayudar, hombre. Espérese, espérese, espérese. Ahí, Mardone. Mardone, vaya a trabajar para nosotros. De contrato, después te mando las pretensiones de sol. No hay problema. Ya, eso. Su nombre. Hola, me llamo Igi, me llamo en Budauel. Y trajimos estas cosas, ya que no nos contestaron en Facebook, nos conseguimos la dirección. Oiga, pero no nos golpea así, pues. No, nos vamos. Oye, uno, sí, ya sé que están colapsados y me alegro que estén ayudando a los abuelitos. Pero le trajimos una frazada y le trajimos cosas personales e igual comida. Eso. Porque aquí somos todos y tengo que entrevistar a Rita, dígame. Rita, venga usted para acá. Dígame su nombre y su cargo. Gonzalo Orden, director de la IVECO. Ah, de la municipalidad, perfecto. Ah, de Cerro Nariz. Sí, hay un apoyo, me imagino, para estos adultos mayores. Sí, sí, hemos estado acá durante prácticamente 6, 7 meses ayudando a los vecinos. Ya. Y vamos a estar más presentes. Los vecinos están vacunados, los venimos a vacunar. Y además están insertos dentro del Plan 80, un plan que trata de cubrir todas estas necesidades de la gran cantidad de adultos mayores que tenemos sobre 80 años acá en la comuna, que sabemos que la necesidad es harto y por eso el alcalde ha creado este plan llamado Plan 80. Qué bueno, la municipalidad los tiene vacunados, los abuelitos que están mirando ahora, los adultos mayores, los adultos mayores que están mirando dicen, pero ¿dónde me puedo inscribir para ese catastro, para que me tomen en cuenta? ¿Cómo lo hacen? Tenemos un catastro, pero de todas formas insistir en llamar al 1460, ese teléfono, los inscribimos y los visitamos oportunamente. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bien la municipalidad también acá de Cerro Nariz. Quiero aprovechar que está la municipalidad acá. Ya. Y preguntarle si ellos pueden venir a derratizar este lugar y cuándo, específicamente cuándo. ¿Podemos hacer esa pega, jefe? Podemos hacerlo, está pendiente, pero lo vamos a realizar, yo creo que mañana, lo más probable. Mañana. Mañana. Eso, muy bien, la municipalidad de Cerro Navia, espectacular, todo bien, todo bien. Mira las cositas que tenemos, ya es de noche, me encanta, Jairo, que caiga la noche, porque eso es espectacular, hace frío, pero hace calor humano. ¡Viva Chile! ¡Ele! ¡Ele! ¡Chin, chin, chin! ¡Ele, le! ¡Viva Chile! Vamos, es el Chile que queremos, un Chile así de prendido, chiquillo, solidario. La solidaridad se contagia, chiquillos, y ese va a ser nuestro trabajo día a día en Aquí Somos Todos. ¡Vamos, que se puede! ¡Eso, Ángeles! ¡Bien! ¡Nos queremos mucho, nos vamos a almorzar! ¡Vamos, Jairo! Oye, quedan ocho minutos, y es verdad lo que decía la vecina de Pudahuel. De Pudahuel llegó, no tenía, no pudo comunicarse con las redes sociales porque están colapsadas. Gracias infinita, gracias infinita por esa ayuda, gracias por haber llegado ahí y entregarle estos alimentos que tanto lo necesitan. Este es un compromiso, vamos a estar atentos, vamos a estar atentos al compromiso que hace el municipio. Tenemos preguntas para nuestros especialistas, pero espérenme, un segundo antes de eso. Antes de eso, doctor, usted se comunicó con médicos amigos suyos. Sí, tenemos un equipo multidisciplinario que se va a hacer cargo de Silo y de Miriam, tenemos un dermatólogo para chequear la lesión que tiene la piel, tenemos también neurólogos para ver cómo están en esa área, pero también necesitamos, tenemos nutricionistas, quien es mi esposa, va a participar, y creo que es súper importante. ¡Maravilloso! Quinesiólogos, Elizabeth, Raquel, que son amigas mías, que siempre me apoyan en todos los casos que se requieren. ¿Y se comprometieron? Están comprometidas, están comprometidas. Fantástico, gracias, doctor. Entonces, necesitamos también orientar la ayuda, siempre, típico que uno dona arroba, dona harina, etc. Ojalá es que se pueda aportar alimentos que sean de gran calidad nutritiva, como alimentos integrales, frutos secos, frutas, pescados, etc., para que puedan volver a tener una nutrición adecuada y estén mejor de salud. También yo creo que es muy importante hacer que esta pareja entre a la red, a la atención primaria, para que la ayuda sea permanente en el tiempo. Nosotros vamos a tratar la urgencia, las cosas que requieren de ser rápidos, de resolución rápida, pero también vamos a hacer que sigan en la red, para que reciban medicamentos, para que le hagan control a domicilio, si es que se requiere. Y ahí vamos a golpear las puertas del municipio, y yo estoy seguro que tanto el alcalde como la NIDECO también van a aportar en ese sentido. Gracias doctor, muchas gracias. Aquí somos todos, y aquí todos tenemos que movernos, todos aportamos, usted también aporta. Nos llegaron más preguntas para nuestros especialistas, para nuestro super hiperpanel. Carolina de Temuco manda la siguiente inquietud. Hola, soy Carolina, les hablo de acá en la región de la Araucanía. Yo tengo dos hijos, una niña de 12 años y un niño de 9 años, y quería preguntarles, ¿cómo lo hago para diferenciar entre los síntomas de un resfrio común y de otra enfermedad más compleja? Gracias. Gracias a ti por esa pregunta. Natalia, tenemos muy poquitito tiempo. A ver, un resfrio común también se da por un virus, por tanto la diferenciación no es tan fácil, pero habitualmente un resfrio común tiende a dar síntomas que son leves. O sea, puede haber tos, puede haber tos de hecho con secreción, pero en general la fiebre no tendría que ser muy alta, y habitualmente no da con tanta cefalea. ¿Cefalea dolor de cabeza? Es dolor de cabeza. Entonces lo que ha sucedido con el coronavirus, que da algunos síntomas que son poco habituales que uno tenga con un resfrio, como mucho dolor de cabeza, temperaturas que son más o menos altas, y lo otro que a veces hay algunas reacciones poco esperadas, como que las personas pierden la capacidad de oler, como los olores que habitualmente percibían. Esas distinciones tal vez la podría ayudar. Y lo otro que la tos tiende a ser mucho más seca de lo habitual. En general un resfrio común tiende a ser una tos más productiva. Pero sobre todo en los niños, que se fije qué tan activos están. En general si un niño tiende a estar como más inactivo, con poco apetito, igualmente ante la duda es mejor que vaya a un servicio de urgencia. Gracias Nati. Vámonos con Max. Necesito a Max, porque hay noticias. Hay noticias. Max en pantalla ahora. Sí, estamos muy contentos con todo lo que han recibido acá con Jairo, los abuelitos, está todo el equipo, están las autoridades. Está Felipe, vio que todo lo que trajimos. Sí, gracias. Muchas gracias a las autoridades y a todos los que ayudaron. Linda Miriam. Linda Miriam, linda Miriam. Feliz, feliz Don Celio. Amén, Felipe. Eso. Gracias que lo trajo las cosas y el de arriba. Eso. Amén, le das gracias a todo el mundo hasta el de arriba, Jairo. Así que estamos contentos. Lo hacemos de corazón y desde la humildad, Ángeles. Sí. Gracias, gracias, gracias. Oye, sí. No, estamos felices, estamos contentos y sí, nos llegó el comunicado oficial de lo que nos decían en pantalla, representante del Ministerio de Desarrollo Social, pero Chile atiende, nos mandó el siguiente comunicado y dice lo siguiente. Informamos que el Instituto de Previsión Social ha revisado los datos del señor Silo Mendoza Soto, quien hasta el momento cumple las condiciones para pedir la pensión básica solidaria. Colaboraremos para que pueda solicitar adecuadamente este beneficio y tal como dijo el representante del Ministerio de Desarrollo Social, esta pensión. Es solidaria, sí, pero además se comprometieron a hacer la gestión con el Senama y también trabajar mancomunadamente para que esto no sea una ayuda solo por hoy, sino que sea constante, porque aquí estamos apuntando a la dignidad de los adultos mayores. Ellos reflejan, reflejan la realidad de tantos otros y de nosotros depende también mejorarlo. Están las autoridades, están los municipios, sí, es verdad, pero también estamos nosotros, estamos los vecinos, como lo está Camila, con esta pareja y tenemos que hacer un compromiso todos, porque aquí somos todos. Así que tenemos, hemos cumplido con la misión. Max, por favor, cuéntale, queremos saber cómo están ustedes, porque estamos con todos los cheques, listo, y lo cumplimos. Tenemos pensión básica solidaria asegurada. Estamos listos, estamos listos, resueltos, lo logramos, estamos contra el tiempo, somos unas máquinas. Nada que decir, pero feliz, feliz, feliz de lo que estamos logrando como programa. Pucha, de verdad, estamos recién en el segundo capítulo. Imagínate todo lo que estamos haciendo, creando este puente con las personas, para que empecemos a cambiar realidades como esta. Así que, ¿qué más puedo decir? Feliz, 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 feliz. Así que, si eres de Arica, si eres de Punta Arena, si eres de cualquier parte del país, escríbenos, llámanos, mándanos tu video, porque Santiago, señoras y señores, no es Chile. No, po. Adelante, Ángeles. Bien, los vamos a despedir, nos vamos a desplegar estas ventanas solidarias, así las hemos denominado. Ahí están en pantalla Max, Clarisa, Gabriel, Silo, Miriam, nuestros activadores, el doctor Castillo, el doctor Astudillo, perdón, está también Yandy, que trabajó con nosotros, Jairo, nuestros activadores del día de hoy. Nos vamos con el corazón lleno porque sí se logró la meta. Muchísimas gracias. Besos para ustedes, pero mira, 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 porque esto no para. Hola, muchachos, de aquí somos todos. Mi nombre es Julia, vivo en la comuna de Los Espejos, en la unidad vecinal 37C. Chicos, me dirijo a ustedes porque necesitamos de su ayuda. Acá nosotros tenemos niños vulnerables. El gobierno mandó a hacer muchas guías de estudios. Ellos no tienen cómo hacer sus guías de estudios. Ellos no tienen un computador. Hay niños que para hacer una guía, la guía les cuesta ¿cuánto? 200 pesos. Acá hay niños que los papás tienen mil pesos y esos mil pesos no los van a ocupar para sacar una guía. Los van a ocupar para el PAN. Chicos, nosotros tenemos un espacio donde queremos habilitar, complementar una salita para ellos, para que tengan un computador, tengan una fotocopiadora, donde puedan hacer sus clases online. En estos momentos ellos no tienen la posibilidad de hacerlo. Chicos, de verdad necesitamos mucho de su ayuda para que estos niños puedan hacer sus tareas, para que no estén con la preocupación de que van a repetir de curso. ¿Qué hacemos? ¿Nos hacemos cargo? Aquí somos todos. Porque aquí somos todos. Obvio, ¿no? Claro que nos vamos a hacer cargo, claro que recogemos este guante y claro que vamos a trabajar mañana incansablemente, como lo hemos hecho desde ayer y de hace muchos meses ya, preparando todo para que salga de la mejor manera posible. Gracias infinita por haber estado con nosotros. Gracias por confiar en Aquí Somos Todos, pero dependemos de ti. Y nuestro último mensaje es a esto, que nos activemos. Somos activadores, todos y cada uno de nosotros. Hay que sacar lo mejor de esta comunidad. ¿Lo estamos pasando mal? Pésimo. ¿Pero tenemos posibilidad de salir adelante? Absolutamente. Gracias a mis panelistas maravillosos que han estado fantásticos, cada día mejor, tan más sueltos que nunca. Yo los quiero ver en una semana. Bueno, oye, gracias a la gente porque fuimos trending top y que están colapsadas las redes. Sí, vamos a ir mejorando a poquitito todo esto. Nuestros activadores, gracias. Los compromisos están agendados. Gracias a ustedes. Y tenemos muchas preguntas para seguir respondiendo. Así que, oiga doctor, cuando quiera, esta es su casa. Esta es la casa de todos. Muchas gracias, muy contento. De verdad, me voy con el corazón lleno de felicidad por todas las imágenes, por todos los aportes de gente que sin conocer a las personas son capaces de aportar. Gracias. Gracias. Hasta aquí el programa del día de hoy. Mañana nos encontramos 17.30 horas. Aquí somos todos.